Buenos días a todos y bienvenidos al debate de Estado de la Ciudad. Recordar los tiempos de intervención. El primer turno, a los 15 minutos se hará un aviso, a los 20 minutos se hará otro aviso, el segundo aviso y ya tendrán que ir acabando la intervención. Por otro lado, habrá un turno de réplica de 15 minutos y se avisará a los 10 minutos. Hoy, día 3 de abril de 2014, compadezco ante este pleno para hacer balance y someterme al control del resto de fuerzas políticas durante estos dos años y medio de legislatura. Al igual que en el debate anterior, quiero comenzar agradeciendo a los grupos políticos de la oposición sus apoyos puntuales en asuntos que nos han permitido gestionar el día a día de esta institución. También quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Teruel por su apoyo económico a la hora de realizar diferentes inversiones. Agradecimientos a los concejales del equipo de Gobierno por su gran labor a lo largo de todo el año, a los sindicatos, a los ciudadanos por su comprensión con el equipo de Gobierno en una situación tan delicada y a todas las asociaciones que colaboran con esta institución y hacen que la gestión municipal y la preparación de diferentes actos sea mucho más sencilla. El no tener presupuestos en el año 2013 y continuar con los del año 2012 no ha impedido que sigamos trabajando por nuestra ciudad, sino que ha producido el efecto contrario, que trabajemos más unidos que nunca, con más ganas, con más ilusión y con el mayor respeto a todos los alcañizanos. El Partido Popular tiene muy claro cuál es su proyecto de ciudad para estos cuatro años. Lo refleja el programa electoral con el que nos presentamos. El mismo programa que ya a principios de 2011 proponía a todos los ciudadanos que, si gobernábamos, fraccionaríamos el IBI. Lo dice en su página 9 y, repito, el programa estaba elaborado en enero del 2011. El mismo programa que decía que, si gobernábamos, agilizaríamos el pago a proveedores, reduciríamos la deuda municipal, gobernaríamos con austeridad y transparencia, aprobaríamos el Plan General de Ordenación Urbana, fomentaríamos el empleo entre los jóvenes, apoyaríamos a nuestro sector industrial con mejoras en los polígonos industriales, mejoraríamos los servicios de nuestra ciudad y traeríamos grandes proyectos. Un programa real y cercano al ciudadano, del cual a día de hoy ya hemos ejecutado el 70% y que, como pueden ver, tiene dos pilares, recuperar la estabilidad económica y crear una ciudad con los mejores servicios que ejerza de eje económico y social de nuestra comarca. Nuestro modelo de gestión es un modelo basado en la austeridad, en aplicar el sentido común y en trabajar en un régimen de gestión y control del dinero público, teniendo en cuenta la gran responsabilidad de gestionar el dinero que no es nuestro, sino que es de todos los ciudadanos. Señores concejales, estas políticas se hubieran podido aplicar mucho antes, siempre que un cargo público tenga claro que los políticos están al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de los políticos, como ocurre cuando se hacen grandes inversiones que luego debemos pagar entre todos. Hoy no voy a increpar a ninguno de ustedes el escaso apoyo de la oposición en asuntos fundamentales de nuestra ciudad, ni voy a entrar en críticas. Seguramente lo que a los ciudadanos les va a interesar es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Tampoco voy a hacer un debate pesimista, ni voy a volver al pasado, debido a que la situación económica de la Administración más importante de nuestra ciudad ha recuperado la estabilidad económica, la cual permite a todos los ciudadanos, empresas, asociaciones y trabajadores que tienen vínculos con esta Administración un futuro mucho más esperanzador. Esta frase podría parecer triunfalista, pero no lo es. Es una frase que se sostiene en datos económicos y financieros facilitados por los servicios de intervención del Ayuntamiento de Alcañiz y se sostiene en los grandes proyectos que se están desarrollando en nuestra ciudad. Como datos financieros más relevantes que avalan nuestra gestión, podamos hablar de que la deuda a 31 de diciembre del 2011, la deuda financiera era de 12 millones y medio de euros. A día 31 de diciembre la deuda financiera es de 11 millones 55 mil euros. Por lo tanto, se ha reducido la deuda en un millón y medio de euros. Estos datos son del Servicio de Intervención y también los tiene el Tribunal de Cuentas de Aragón. Otros datos, que seguro también les van a resultar de mucho interés, es que la deuda a proveedores a 11 de junio del 2011 era de 3 millones 700 mil euros y a 31 de diciembre del 2013 de 700 mil euros. Es decir, hemos reducido la deuda a proveedores en 3 millones de euros. Estos 700 mil euros hay un pago importante, prácticamente el 50%, que es la deuda a la Mancomunidad de Aguas, por un importe de 380 mil euros y un pago a la comarca del Bajo Aragón por importe de 125 mil. La deuda a la Mancomunidad de Aguas puede parecer importante, pero si tenemos en cuenta que el 8 del 10 del 2012 se pagaron 108 mil euros, que el 28 de febrero de 2013 se pagaron 308 mil, que el 16 de mayo del mismo año se pagaron 343 mil y que en diciembre se pagaron 382 mil, yo creo que se ha realizado una regularización de esta deuda de forma ejemplar. En total se han pagado 4 millones y medio de euros de deuda, con unos ingresos muy inferiores a los que tuvieron gobiernos anteriores al nuestro. Es decir, hemos hecho un sobresfuerzo para pasar de políticas de gasto descontrolado y endeudamiento a políticas de ahorro y pago de deuda. Y, además, disponemos de una amplia liquidez en tesorería, algo impensable hace unos años. En este sentido, quiero mostrar mi felicitación al delegado de personal, que ha sido un área donde se ha hecho un mayor control del gasto público, llegando a un ahorro máximo de 800 mil euros. Este ahorro, unido a un contrato de eficiencia energética, que ha sido pionero en Aragón y que ha permitido ahorrar 400 mil euros en energía, producen un ahorro en solo estos dos capítulos de un millón doscientos mil euros. Estos ajustes, junto a otras medidas de control y gestión en el resto de áreas, y junto a otras medidas que nos han permitido aumentar los ingresos sin subir en ningún momento los impuestos, hacen que hoy en día tengamos un ayuntamiento sostenible económicamente, eficiente y que ha recuperado su prestigio, volviendo a generar confianza en los ciudadanos y en las empresas. Pero, además, los alcañizanos quieren cercanía, quieren soluciones a sus problemas del día a día. Por ello, la Brigada Municipal hace reparaciones en las diferentes calles de nuestra ciudad. Arreglamos las luces que están fundidas, reparamos los parques o ponemos árboles en las zonas que se han perdido. Y colaboramos con asociaciones en la preparación de las diferentes actividades. Además, contamos con unas instalaciones deportivas que cada día ofrecen mayores y mejores servicios, con una gestión más eficiente de los recursos y que verán unas mejoras en sus infraestructuras a la altura de una ciudad como alcañiz. También hemos estado cerca de nuestros agricultores, atendiendo a sus demandas y mejorando los caminos de nuestro término municipal. Hemos estado cerca de nuestras asociaciones, colaborando en diferentes actividades. Hemos estado cerca de la Junta Suprema de Semana Santa, atendiendo a su petición de que la Corporación Municipal vuelva a estar presente en la Semana Santa alcañizana. Y a la cual queremos felicitar por el reciente reconocimiento de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional. También hemos estado cerca del Automóvil Club Circuito Guadalupe, un club que a lo largo del 2013 consiguió la distinción de Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, embrión de las instalaciones de Motorland y que el equipo de gobierno se ha comprometido para que en su 50 aniversario tenga un museo dedicado a las carreras de alcañiz en un edificio público que actualmente no tiene uso, como son los torreones. Alcañiz es una de las ciudades con más potencial de Aragón y para sacar el máximo partido debemos entender la situación estratégica de esta ciudad y los recursos que debemos explotar. Por ello, asumí la vicepresidencia de Motorland, con el objetivo de potenciar el proyecto y acercar el mismo al ciudadano. Pero alcañiz no debe anclarse en un único proyecto. Alcañiz se merece más. Somos una ciudad cabecera de comarca que debe ejercer como eje económico y social del territorio y que está obligado a dar más y mejores servicios a los ciudadanos. Para llegar a ese objetivo, contamos con grandes proyectos, como la construcción del nuevo hospital comarcal. Será uno de los hospitales más modernos de Aragón, que ampliará notablemente los servicios sanitarios y que será el principal motor económico de nuestra ciudad. Dentro de la mejora de estos servicios, mención especial a la construcción de la nueva estación de autobuses, que mejorará la calidad en el transporte de viajeros, o la construcción de las nuevas instalaciones de policía local y policía nacional, que además de mejorar la calidad del servicio, estará dotada de otros nuevos servicios, como será la dotación de personal de policía nacional permanente, que permitirá la tramitación de documentación de extranjería del pasaporte o de la del documento nacional de identidad, un servicio que ha sido reclamado históricamente por los elcañizanos y que por fin vamos a tener en nuestra ciudad. Como pueden ver, una ciudad que verá mejorados e incrementados sus servicios, distribuidos de norte a sur de la ciudad y de este a oeste, lo que permitirá un reparto uniforme de la riqueza a lo largo y ancho de nuestro municipio. Digno de resaltar es el esfuerzo que se está haciendo por el fomento del empleo y potenciar el sector industrial de la ciudad, con la creación del primer centro de emprendedores, que pondrá a disposición de los mismos unas instalaciones nuevas, a bajo coste, para que muchos alcañizanos con inquietudes empresariales puedan poner en marcha sus proyectos. También hemos tenido una sensibilidad especial con nuestros empresarios y, en particular, con los polígonos industriales, siendo el año 2013 el primer año en que se destina el Fondo de Inversión de Teruel para la mejora de la urbanización de los polígonos industriales. Pero, además del sector industrial generador de empleo y riqueza, nuestra ciudad necesita un sector turístico potente. Para conseguir ese objetivo, hemos trabajado desde el área de cultura y turismo en dos proyectos que serán un referente en Aragón y fuera de nuestra comunidad autónoma. Dos proyectos que ya existían, pero que nadie ha querido o ha sabido potenciar. El primero de ellos, la recuperación de la estanca de alcañiz, que pondrá en valor uno de los entornos con mayor valor natural de Aragón. Un proyecto que debe estar en todas las guías turísticas y que debe aprovechar su situación estratégica entre Motorland y alcañiz. En la recuperación de la estanca está trabajando la escuela-taller y aumentará la oferta de ocio buscando colaboraciones público-privadas. El segundo, la ruta de los tres reyes. Un proyecto rescatado del olvido por los alcaldes de Morella, Tortosa y alcañiz. Y que es la escenificación más clara de concordia entre tres partidos políticos distintos de tres comunidades autónomas distintas. Y que es ejemplarizante a la hora de demostrar que no existen ideologías políticas cuando lo que se busca es el bien común de nuestros municipios. Un proyecto que va a permitir que nuestra ciudad esté por primera vez en la Feria Internacional de Turismo de Barcelona. Como pueden ver, avanzamos hacia una ciudad sostenible económicamente, con grandes proyectos que mejorarán nuestra oferta de servicios. Así como la calidad de vida de los alcañizanos y de la comarca. Que lucha por impulsar el sector empresarial e industrial a pesar de las dificultades. Que está impulsando el sector turístico con grandes proyectos que atraigan a nuestra ciudad un turismo de calidad. Y que permitirá, al final de la legislatura, que alcañiz sea un eje fundamental en el sector económico, social y turístico de Aragón. Portavoz del Partido Aragones, señora Zapater, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Me daba la sensación que estábamos hablando de ayuntamientos diferentes. Porque para mí una ciudad sin proyecto, como la de alcañiz en estos momentos, es una ciudad muerta. Y una ciudad sin líder es una ciudad no solo que no avanza, sino que retrocede. Voy a centrar mi intervención en tres áreas que yo creo que es lo que van a permitir tener la visión que tenemos de lo que ha sido este año. Porque sí que en su intervención me he dado la sensación que no estaba hablando de este año, sino de lo futuro. Y el debate del Estado de la Ciudad lo que plantea es este debate para saber en este año qué es lo que se ha hecho. Tres áreas principalmente, o tres temas en los que me voy a centrar. Uno, que el ayuntamiento de alcañiz debe más dinero que en el 2011. Por eso le digo que parecía que hayamos intervenciones diferentes. Por lo tanto, yo lo voy a demostrar, igual con los informes de intervención. Que el alcalde de alcañiz se conforma con migajas, mientras otros ayuntamientos se llevan las inversiones. También lo voy a demostrar con los documentos que tengo aquí. Y una que yo creo que todos tenemos muy claros es que alcañiz ha perdido el liderazgo histórico desde que gobierna el Partido Popular en Alcañiz. Esas son un poco las tres áreas en las que yo voy a centrar mi intervención. Datos y números, pues ahora se los digo. Mire, la deuda de junio del 2011, y tengo los informes de intervención también, las que dejó el primer interventor cuando entramos en esta legislatura. Sí, 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 yo los tengo aquí, sí. La deuda que teníamos en el Ayuntamiento de Alcañiz en junio del 2011, que es cuando ustedes entraron, eran de 12.094.690 euros en el Ayuntamiento y 2.137.938,91 en Fomenta. Porque, claro, la deuda del Ayuntamiento es Fomenta. Hay que explicar a los ciudadanos, y agradecemos también que nos hayan acompañado en un día como el de hoy, Fomenta es una sociedad municipal. Cuando una sociedad es municipal al 100%, quiere decir que si la sociedad de Fomenta desapareciera, esa deuda la asume el Ayuntamiento. Quiero decir, en estos momentos es una sociedad en déficit y, por lo tanto, es el banco a quien se le debe… Como le digo, 12.094.690 en el Ayuntamiento y 2.137.938,91 en Fomenta. En total, en junio del 2011 había 14.232.628,91. La deuda de diciembre del 2013, también con los informes de intervención, que también los tenemos aquí, los del 2013. Tenemos los del 11, los del 12, los del 13 y los de Fomenta. Son de 11.536.612,12 euros en el Ayuntamiento y de 4.552.712,81 en Fomenta. O sea, un total de 16.089.324,93. Es decir, debemos 1.856.696,02 más que en 2011. Por lo tanto, hay casi 2 millones de euros que debemos más. Dice, hemos amortizado deuda financiera, claro. Desde que este Ayuntamiento es Ayuntamiento y desde que todas las Administraciones son Administraciones, todos los años se amortiza deuda. ¿Por qué? Porque el banco todos los años te hace amortizar tu deuda con tus intereses. Por lo tanto, a una media de unos 700, 800, 900, un millón de euros anuales, con lo que nos lleva es que, lógicamente, la deuda financiera ha disminuido. ¿Qué nos encontramos? Con que en el 2011 se amortizaron 700.000, en el 2012 se amortizaron 1.600.000 y en el 2013, pues aproximadamente un millón. ¿Qué ocurrió en el 2012? Que el Ayuntamiento contrajo un crédito ICO, un crédito ICO para pago a proveedores, que usted, señor alcalde, ha explicado muy bien, porque había deuda que se debía a proveedores, pero el Ayuntamiento sustrajo un crédito de 1.759.000 euros para pagar a proveedores, que tiene dos años de carencia. Y eso es lo que quiere decir, que durante dos años hemos pagado intereses, pero que a partir del año que viene ya vamos a pagarlo. Es decir, se lo debemos a los bancos. Por lo tanto, lo financiero o bancario no nos convence. Vamos, es lo que es. Entonces, sacar pecho, porque ha reducido la deuda, yo creo que podría usted sacar pecho, como han hecho otros ayuntamientos, independientemente del color político que tenían, en el que han dicho que han amortizado deuda extra, ¿no? Vea si el Ayuntamiento de Teruel… A ver si lo encuentro. Bueno, el Ayuntamiento de Teruel, el Ayuntamiento de Utebo… No encuentro, entran dos papeles. Que han amortizado deuda extra. Usted tuvo un superávit de dos millones de euros, que también nos vendió a bombo y platillo, y con lo que nos hemos encontrado es que con ese remanente de tesorería, ¿por qué no ha amortizado deuda? Una de las propuestas que hizo el Partido de Aragonesa es que se amortizara deuda. Si me dice que lo va a amortizar a partir de ahora, como he oído en algún medio de comunicación, también le digo que si el año pasado lo hubiera amortizado, por lo menos nos hubiéramos ahorrado los intereses. Porque no hay que olvidar que este Ayuntamiento paga 350.000 euros en intereses a los bancos. Si ese millón de euros, en vez de este año, lo amortiza el pasado, pues por lo menos nos hubiéramos ahorrado los intereses. Por lo tanto, creemos que no puede sacar pecho simplemente por cumplir con su obligación, pero porque no le he diferenciado de nadie. Es decir, todos los alcaldes en este Ayuntamiento hasta la actualidad han amortizado la deuda. También es verdad, como le digo, que no se podía endeudar más, pues porque tenía un grado de endeudamiento que al Estado tampoco le permitía endeudarse más. Pero como mientras nosotros le decíamos que hay un problema entre ingresos y gastos en este Ayuntamiento, desde que entramos, porque nosotros planteamos que se hiciera un estudio en profundidad, con lo que hizo, pues fue lanzarse con el tema de Acuagés. Acuagés, que en estos momentos está en los tribunales y que nos encontramos con que, bueno, que habrá que ver cuánto, si se pierde este juicio, esperemos que no, cuánto va a suponer a los alcañizanos esta operación. Y no hay que olvidar que eso lo que hizo fue hipotecar a las siguientes siete corporaciones municipales. La deuda de Fomenta, que no le he oído hablar de Fomenta. Como le digo, Fomenta es una sociedad pública en la que en estos momentos hay 4.552.000 euros. En estos momentos solo recibimos mensualmente 14.000 euros de ingresos por las viviendas de alquiler. Y la pregunta que le hago es, también tenemos años de carencia, ¿cómo vamos a hacer para hacer frente a los 350.000 euros anuales que el ayuntamiento tiene que hacer frente a esa situación? No hemos vendido ni una parcela en el polígono y también creemos que eso hay que tenerlo en cuenta. El Estado, con la reforma de la Administración local, ha planteado que había que haber hecho a fecha 1 de marzo un plan económico financiero para las sociedades públicas que tuvieran pérdidas. Y tanto en el tanatorio como en la sociedad municipal Fomenta, aunque lo hemos pedido en consejos, no se ha planteado ningún plan económico financiero. Vuelvo a decir, si estas sociedades, porque la ley de reforma local plantean que van a desaparecer, ¿usted qué va a hacer? Pues lógicamente esos cuatro millones y medio va a ser una deuda que el ayuntamiento va a tener que asumir. Ahora ha vuelto a proponer la venta del tanatorio. Nosotros llevamos mucho tiempo diciéndole que el 51% de esta sociedad teníamos que haberla vendido hace tiempo. ¿Pago a proveedores? Pues sí, pues sí que es cierto que cuando usted centraron había mucha deuda de pago a proveedores. Y lógicamente, claro que estamos de acuerdo con esta línea ICO. Pero usted recordará que esta línea ICO iba asociada a un plan de ajuste. Es decir, si el Estado nos daba este dinero, si nosotros cumplíamos un plan de ajuste. Tampoco he visto nada que haya nombrado de este plan de ajuste. No lo ha nombrado, pues porque no lo han cumplido. Es un plan de ajuste que ha aprobado con el Partido Aragonés, que nosotros apoyamos. Y que yo, justo hace un año, como portavoz del Partido Aragonés, en este debate del Estado de la Ciudad, le dije que no serían capaces de cumplir. No han cumplido con el plan de ajuste. Aún le voy a decir más. Su portavoz de Hacienda, en este caso, que era la señora Fernández, dijo que el plan de ajuste nos iba a dar una estabilidad económica muy importante a este ayuntamiento. Pues es que el plan de ajuste no se ha cumplido, ni en el 12 ni en el 13. También dijeron que iban a hacer un nuevo plan de ajuste y ese plan de ajuste no existe. Por lo tanto, no sé tampoco en qué nos vamos a encontrar. ¿Pago a proveedores? Pues sí. Ha nombrado los 329.000 euros que se debe a la Mancomunidad de Aguas, que también es importante, también son proveedores. Es decir, es otra empresa pública, pero es un dinero que usted debe por unos servicios que se prestan. También debe 125.000 euros a la comarca del Bajo Aragón, como bien ha nombrado, y debe 240.000. Usted ha dado los 700.000. Ya me gusta que lo diga, porque yo lo dije hace unos días y usted dijo que era mentira. Bueno, pues a día de hoy se deben 240.000 euros, más 55.000 que estaban por ahí un poco pendientes. Bueno, un total de los casi 700.000 euros de los que estamos hablando. ¿Pago a proveedores? Sí, dice. Pago a 40 días. En febrero del 2013 usted dijo que iba a pagar a 40 días. A día de hoy, de esas casi 700.000 euros, tenemos facturas de enero del 13, febrero del 13, marzo del 13, abril del 13. Todos los meses, desde enero del 2013, facturas sin pagar. Tenemos el Club de la Comedia del 2013, no del 14. El señor Esparrel se encargó de decir que no habían costado un duro al ayuntamiento. Pues bueno, ahora han aparecido unas cuñas publicitarias que el ayuntamiento no puede pagar, porque no tenemos partida para poderlas pagar. Tenemos las playas de la Estanca. Tenemos a descentar cada año la arena para hacer el bolo y playa, que supone unos 3.000 euros, que tampoco hay partida. Debemos la luz de Balmuelo y Pugmoreno de las piscinas, cuando ya están casi poniéndolas en marcha, nuevamente, y debemos esa luz. Debemos los arreglos que se plantearon en la Plaza de Toros, septiembre. Debemos el experimento que hizo usted con el autobús escolar. Debemos 30.000 euros de ese autobús escolar, de los casi 70.000 que nos costó. Debemos, que tampoco entiendo mucho, una reparación de un autobús de 10.600 euros, cuando usted dijo, vamos a poner el autobús porque los autobuses están viejos y no podemos utilizarlos. Es decir, los seguimos reparando y, aun así, seguimos haciendo externalizaciones. Pues, tampoco me cabe en la cabeza. De junio. Todo sin pagar. Nuestra propuesta del Partido de Aragones fue, haga usted retenciones de crédito para 500 euros, de tal manera que nos encontremos con que no haya facturas con nuestros importes que no tengan retención de crédito. Porque luego con lo que nos encontramos es que esas facturas llegan a pleno y, porque ustedes han hecho una mala gestión, nos echa la culpa de que nosotros somos los que no queremos pagar a proveedores. Nosotros lo que queremos es que se sigan los procedimientos legales. Entonces, si usted hace retenciones a partir de 500 euros, como plantea en la base de ejecución del presupuesto, nos encontraremos con que estas sorpresas no existen. 60 modificaciones de crédito. 60 modificaciones de crédito en el 2013. O sea, 60 modificaciones. Eso con lo que nos encontramos es que el presupuesto que se hizo no era un presupuesto que se ajustara a la realidad. Como le digo, mientras ustedes se dedican a las migajas, otros ayuntamientos se llevan las inversiones. Usted salía también recientemente en un medio de comunicación diciendo que había sido la legislatura de remodelar, de reconstruir. Perdón. Pues bueno, nosotros no nos consideramos ciudadanos de segunda, pero así usted nos hace sentir. Usted no se mueve cuando el parador cierra 40 días y no lucha por ello. Cuando plantean que el sector sanitario va a desaparecer en Alcañiz, le da igual. Cuando nos quitan nueve profesores en Alcañiz frente a siete en Teruel. Cuando el hospital de Alcañiz se plantea con una financiación diferente a la de Teruel. No se pronuncia cuando el CPR desaparece de Alcañiz. Sí se hace una foto con la ministra en la A68 y haciendo fotos con los planos, pero tampoco se hace una foto reivindicando como alcalde de Alcañiz que quiere que se haga esa A68. Se conforma. No hace nada con el MAEM. No hace nada cuando sale una noticia diciendo que Alcañiz es el municipio de más de 10.000 habitantes con rentas más bajas. No sé, por eso le digo que da la sensación que tenemos visiones diferentes. Y entonces dijo, no hay dinero para inversiones, solo para reconstruir. Y dijo, una de las cosas que estamos reconstruyendo es la fuente de los 72 caños. Madre mía, con la fuente. La fuente de los 72 caños que lleva parada, ni se sabe, es una de las cosas que usted se plantea reconstruir. Plantea también reconstruir un parcheado en el polígono industrial de las orcas. Si eso es reconstruir, eso apoya a la industria. Apoyar a la industria sería que usted como alcalde hubiera sido capaz de conseguir una partida para la A68. Ahí los empresarios realmente hubieran estado contentos. Y como le digo, el Ayuntamiento de Teruel recientemente, en el presupuesto del 2014, va a destinar 6,1 millones de euros a inversión. 6,1 millones de euros a inversión. Y usted dijo que no había dinero para inversión. No digo que necesitemos 6 millones, pero bueno, como le digo, una ciudad crece cuando hay inversión y una ciudad cuando tiene una planificación que le hace seguir. Y, bueno, pues finalmente, como le decía, que el Cañiz ha pedido el liderazgo desde que gobiernan ustedes en el Cañiz, pues porque sí que hemos visto que la capacidad de ingresos en este Ayuntamiento es proporcional al peso político que usted tiene. Como le digo, se conforma con las migajas y no hay que olvidar que tenemos más gastos que ingresos. Y que en el 2013 hemos reducido en un 10% los ingresos que este Ayuntamiento ha recibido. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tenemos más gastos y tenemos menos ingresos, pues las cuentas no cuadran. Por mucho que usted nos venga a decir que ha habido 2 millones de superávit. ¿Cómo no va a haber 2 millones de superávit si usted tuvo 1.700.000 del crédito ICO y 2.300 de Acuages? Si es que tuvo 4 millones de ingresos más, se gastó 2 de más y aún le sobraron 2. Pues claro, es normal, quiero decir, son cuentas, ¿no? Tiene 2 millones ahí que veremos que todavía no sabemos a qué se ha destinado. Bueno, como le digo, a partir de ahí, el Cañiz ha perdido ese liderazgo a nivel exterior y también a nivel interior. El planteamiento de echar la culpa a la oposición, a los técnicos, a los anteriores que gobernaron. Hoy no lo ha hecho, pero nos lo está haciendo, o sea, nos lo dice constantemente, ¿no? A los anteriores que gobernaron, incluso a los suyos del PP. O muchas de las veces, el como usted también decía el otro día, que ahora la pelota del hospital está en la DGA. La pelota del hospital está en la DGA. Pero bien, usted como alcalde, bien dirá, porque para explicar las instalaciones, como les explicaba el otro día, que descubrí qué instalaciones había, gracias a que el alcalde lo dijo, nos estuvo contando. Bueno, parecía que usted hubiera construido el hospital. Por lo tanto, no entiendo si está dentro, está dentro, y si se organiza aquí, y si se organiza desde fuera, no. Entonces, ahora el tejado está en la DGA. Bueno, pues algo tendrá usted que decir como alcalde. Tendrá que ir a luchar por que este hospital se haga. Hay una frase que me gusta mucho que le voy a decir, que dice, un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en un fracaso hasta que empiece a culpar a los demás de sus propios errores. No le he visto un acto de humildad en el que usted diga, esto lo hemos hecho mal. Este debate de Estado de la Ciudad lo que plantea es eso, entre todos intentar, ni usted echarse flores, ni nosotros solo criticar. Hace muchos años este debate se planteaba una primera intervención de crítica, lógicamente, porque ustedes están gobernando y entenderán que nuestra obligación es, pues eso, ustedes hacéis una visión y nosotros tenemos otra visión. Pero había un segundo pleno en el que se hacían propuestas, propuestas que el resto de grupos aportaban. Pues bueno, usted hoy se ha dedicado, como ya dije también en su día, a vender humo. Da la sensación de que solo vende lo que va a llegar y ya tenemos claro cuáles van a ser sus tres proyectos estrella. Pero mi pregunta es, ¿y el día a día dónde está? La gente inaugura las cosas cuando están hechas y cuando también las hace él, no cuando las hacen otros, ¿no? La policía ha prometido, y lo curioso es que están los muebles antes que la instalación, prometió un centro joven, que también era inminente la apertura del centro joven, porque se iba a abrir este ya que él se cerraba, y hoy hemos descubierto que los torreones van para una función que no teníamos ni idea. También usted prometió una línea azul, una ampliación en la que estuvimos trabajando en la línea azul, que no sabemos dónde está. El hospital, la estación de autobuses, los arreglos en la calle Caldereros, la ordenanza de veladores, el ahorro energético, que usted ya ha dicho que hay 400.000 euros, pero que yo me gustará comprobar, y si tengo que medir mis palabras y decir que no es cierto, también se lo diré. Unas cámaras para… Lleva 15 minutos. Gracias. Unas cámaras para actos vandálicos, también salió a muy buen platillo, ahí con las pintadas, que si iba a haber, pues no sabemos nada. La peatonalización, que vuelve como el turrón por Navidad. Cada verano tenemos la peatonalización encima de la mesa, cuando durante todo el año, en una sola comisión, ha habido un estudio serio para realmente hacer un planteamiento de peatonalización. La fuente de los 72 caños. Y, bueno, pues lo que no es humo se convierte, se queda en el limbo, ¿no? Se quedan en el limbo las licencias de pubs, se quedan en el limbo las actividades de muchos negocios, muchos negocios no tienen licencia de actividad, incluidos los de Tecnopark. Se quedó en el limbo un consejo de ciudad que usted convocó un 24 de julio del 2013 para hablar de los presupuestos del 2014, y que ya a los ciudadanos no se les ha vuelto a convocar, ni a decir nada de los presupuestos del 2014, igual que a nosotros. También se quedó en el limbo el traslado del cine al Palacio Ardiz. Hace dos días Tarazona ha hecho una inversión de 50.000 euros para poner un cine. Eso es apostar, porque el cine, pero no decir ya lo pensaremos, ya lo veremos, pues aún no está. Se quedó en el limbo la externalización del autobús, que sin muchos problemas el escolar, luego quitas el escolar, luego dice que lo externaliza, luego que no lo externaliza, tampoco lo entendemos. El autobús escolar también se ha quedado en el limbo. La ordenanza de peñas, que está ahí, que quieren ponerla en marcha antes de tener los medios necesarios, y que lo que vamos a plantear siempre es que una ordenanza está para cumplirla, no para dejarla en el cajón. E incluso se quedan en el limbo las decisiones que se toman en este pleno por mayoría. Ha habido decisiones que se han tomado en este pleno por mayoría y que usted no ha ejecutado. Eso todavía es más grave. Ahora me dirá, es que la oposición no me apoya. La oposición no me apoya y con eso nos quedamos. De 184 votaciones que ha habido hasta el mes de febrero de este año, 184 votaciones, 86 votaciones se han votado por unanimidad. 86. ¿Sabe cuántas de las votaciones que hemos votado en este pleno se han votado en contra por todos los grupos de la oposición? Dos. Por lo tanto, no estamos haciendo una oposición destructiva. Al contrario, estamos haciendo una oposición constructiva. No hubo presupuestos el año pasado porque no los trajeron a pleno. No porque la oposición no votará en contra. No sabe lo que hubiera pasado en este pleno. La inoperancia igualmente la demuestra en este año que con la reforma de la Administración local el Estado le da la potestad de que usted, como equipo de gobierno, gobernando en minoría, en junta de gobierno, apruebe unos presupuestos. Estamos en abril y no ha llevado los presupuestos. No tenemos presupuestos en el 2014. Por lo tanto, ahora ya no será tanto la culpa de la oposición. Habrá que pensar si es la culpa de los técnicos, si es la culpa de las brujas. No sabemos. Bueno, y para finalizar sí que decirles que, bueno, nuestro grupo cree que el alcalde en estos momentos está dificultando esta salida de la crisis en Alcañiz y que creemos que no es el político que necesita Alcañiz. Ni después de tres años ha sido capaz de adquirir experiencia y sí que creemos que nos está costando mucho este experimento de candidatura. Dijo en su día, una vez que esta gestión será recordada, sí, sí, será recordada, pero será recordada porque se endeudó más y será recordada porque fue egoísta, porque para salvar su mandato prefirió quitarles el dinero a las siete corporaciones siguientes y usted salir beneficiado. Y será recordada porque fue el alcalde que acabó con la Concordia en la ciudad de la Concordia. Muchas gracias. Gracias, señora Zapater. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Yo, en primer lugar, agradecer a los vecinos que han tenido a bien acompañarnos en estas horas tan fuera de lo normal de un pleno del Ayuntamiento de Alcañiz. Bien, desde el Grupo Socialista decir que esta legislatura pasará a la historia como la legislatura de los actos y hechos extraordinarios. Nada habitual hasta la fecha en este ayuntamiento donde siempre ha habido un gran entendimiento entre los grupos. Nos han faltado presupuestos, ha habido reprobación de concejal, tuvimos un anticipo extraordinario de la Coagés, el Consejo de Ciudad no se llegó a celebrar puesto que no llegó a haber corum y hoy nos encontramos hasta un pleno extraordinario donde nos ha tenido que convocar la ley. La ley de la Administración local es la que nos dice que hoy tenemos que estar aquí a las doce del mediodía, puesto que el señor alcalde ni ha escuchado las consultas de los grupos de la oposición ni la petición formal y legal que le realizó un grupo de convocar este pleno. Tenía quince días para hacerlo, dejó pasar los quince días y la ley es la que nos dice que hoy tenemos que estar aquí a las doce del mediodía. No entendemos el porqué y las causas que le han llevado a este tema. Sí que entendemos que la táctica que están empleando de que pase el tiempo que este lo cura, pero en este caso no ha sido así, puesto que, como digo y reitero, la ley nos ha dicho que estemos aquí y aquí nos hemos centrado. Nuevamente, nos ha vuelto a fallar el señor alcalde, pero también ustedes, equipos de gobierno, por permitirlo. Ustedes tampoco tenían que haber permitido que el alcalde deje pasar una petición formal y legal que se le ha hecho desde la oposición. Estamos debatiendo y analizando lo ocurrido en esta ciudad, desde su ayuntamiento y rindiendo cuentas a los ciudadanos. Para el Grupo Socialista, los hechos más importantes, que el señor alcalde no ha destacado ninguno, han sido tres. La puesta en marcha del plan general, la ocupación casi al 100% de las viviendas para mayores, proyecto tan necesario en esta ciudad, y el buen funcionamiento del tanatorio. Para nosotros son los únicos tres hechos que destacamos como positivos en este año 2013. El plan general se ha aprobado, viene de la legislatura anterior, donde se le dio un gran impulso, y realmente este año, esta legislatura, todos los grupos por unanimidad lo han apoyado. Pero no nos quedamos ahí. Este plan general, si no tiene la figura del inspector urbanístico, no tendrá ningún sentido. Cada uno campa y campará a sus anchas. Y este plan general requiere de esa figura, y es necesario hacerlo. Las viviendas para mayores, proyecto importante de la ciudad, ocupada en estos momentos los 70 de los 75 apartamentos. Y el tanatorio, que realmente no hay mucho interés en mantenerlo, y ahora parece ser que la ley nos va a decir que tenemos que quitarlo de hacer una sociedad relacionada con el ayuntamiento, pero ya en el primer semestre del año dio resultados positivos a los socios, ayuntamiento y funerarias. Recordarles también que estos dos proyectos, viviendas y tanatorio, vienen de la legislatura anterior tan criticada y con tantas acusaciones. Pero también se han producido hechos que han ensombrecido la labor del ayuntamiento. En primer lugar, la herramienta más importante, los presupuestos. Hemos estado sin presupuestos durante todo el año y han tenido consecuencias, como ya se ha dicho por parte de la portavoz del Partido Aragonés, y que yo brevemente reiteraré por no repetir lo mismo. Segunda parte, una situación anómala con la celebración del mes de la comedia, donde nadie quiso asumir la responsabilidad, donde nadie sabía nada. Y lamentablemente, porque digo de verdad que hubo que lamentar, tener que llegar a reprobar un concejal, cosa que nos disgustó a todos, pero fue todo por lo mismo, por dejar pasar el tiempo y aquí no ha pasado nada. Y ahora nos estamos encontrando con otra situación. Tenemos una situación en deportes donde nos puede llevar a la misma, también dejando pasar el tiempo. Nadie afronta el tema, nadie lo aclara. Estos son hechos que entendemos que no se deben de permitir un ayuntamiento que quiera llevar las cosas con transparencia. Nosotros, en el debate del 2012, ya dijimos la falta de apoyos que tenía esta ciudad y lo reiteramos. Esta ciudad está totalmente abandonada por los gobiernos del Partido Popular. Del hospital, este pleno no sabe nada, excepto una visita del señor consejero en septiembre del 2011, que dijo que se estaba modificando el proyecto. Una información a través de la prensa en la visita en la clandestinidad que hizo el señor consejero en los terrenos del hospital, con posterior rueda de prensa en Calanda, donde también dijo otra barbaridad, como que no había UCI. Y una tercera, que ahora están haciendo un estudio de viabilidad. Este ayuntamiento, este pleno, no sabe nada del hospital. No sabemos nada de sus accesos. Los accesos costarán ocho millones de euros. No sabemos nada. Teruel ya los tiene solucionados. El Gobierno de Aragón los va a pagar. Al Cañiz no tenemos noticias. Se ha vuelto a incumplir un acuerdo por parte del Gobierno de Aragón en la financiación de la estación de autobuses. Este pleno firmó un protocolo de convenio para que el Gobierno de Aragón pagara con sus recursos la estación de autobuses. No va a ser así. Va a ser a través del Fondo de Inversiones de Teruel, con lo cual retrae otros proyectos que tiene esta ciudad. El parador vuelve a estar cerrado un año más. Aquí hubo compromiso y el señor alcalde se comprometió, incluso anunció en algún medio, de que no se volvería a cerrar nunca más. Otro año cerrado. Y en los últimos días, un convenio entre Política Territorial y el Gobierno y el Ayuntamiento de Teruel por una subvención de 300.000 euros para obras municipales. Alcañiz, en el 2013, recibió 11.800 euros. Esta es la situación y este es el apoyo que este equipo de Gobierno, que el Ayuntamiento de Alcañiz tiene de sus gobiernos del Partido Popular. ¿Qué ha ocurrido durante el año en las distintas delegaciones? Vamos a hacer un repaso, porque para eso estamos en este pleno, para ver qué ha pasado durante el año. Bien, pues el equipo de Gobierno se ha limitado a cumplir lo básico, lo mínimo, lo mínimo obligatorio. Se han recogido las basuras, todos los días a la oscurecer se enciende el alumbrado público, la brigada ha reparado baches y aceras, se ha hecho limpieza de parques y jardines, pero hay una eficiente limpieza en el sentido de que hasta los propios turistas nos dicen que se encuentran en una ciudad bonita, pero muy sucia. Y yo les invito que cuando termine el pleno o esta tarde, mañana, cuando quieran, se den una vuelta por la zona jardinada de la Plaza de San José y por el entorno de la iglesia y verán que lo que les estoy diciendo tiene razón. Total abandono del casco histórico en cuanto a limpieza. Se han celebrado competiciones deportivas y culturales, las fiestas de septiembre se celebraron, gracias también a Interpeñas, la cabalgata de Reyes, pues hay que celebrarla, se celebra, en fin. Entendemos que lo que se ha hecho en el año ha sido lo básico y donde tenemos técnicos responsables de los mismos que son los que realmente afrontan la situación. Pero en cambio hemos hecho lo básico y lo mínimo, pero en cambio en otra actuación hemos tirado la casa por la ventana, concretamente en el autobús escolar. Un servicio que nadie nos ha pedido, que al ayuntamiento le ha costado 70.000 euros, sin ningún acuerdo entre los grupos, sin contrato entre las empresas y el ayuntamiento. Y ahora resulta que no tenemos o no tienen servicio los escolares, ni autobús urbano ni escolar. No ha existido el compromiso de los concejales delegados en la ejecución y puesta en marcha de actuaciones previstas, ni su sello de identidad en nuevas actuaciones y proyectos, puesto que algunas cosas están aprobadas en este pleno y siguen sin ejecutarse. Seguimos sin plan estratégico de turismo y sin aclarar el organigrama en la oficina de turismo, importante motor de ingresos de la ciudad. No vemos los resultados que impiden el cierre del parador año tras año. La unión musical Virgen de los Pueyos se ha ido de liceo. Preguntamos si se ha dialogado lo suficiente para que esto no ocurra. Ha desaparecido la muestra de teatro y danza, que también dinamizaba a la hostelería y el comercio. Se ha trasladado a Zaragoza. Sabemos si el Gobierno de Aragón es consciente de la repercusión que tiene esta ciudad. A pesar del voto unánime de este pleno a una moción que presentó el Grupo Socialista a primeros del 2013, siguen cerrados los centros joven e infantil y nuestros jóvenes con verdaderos problemas de espacios. No sabemos quién pagan algunos espectáculos de fiestas. Lo que venimos preguntando y, como concejales y representantes de los ciudadanos, no sabemos el por qué hay tanto secretismo. Tenemos a ver y exigimos saber quién paga ciertos espectáculos. Estamos encantados de que las empresas participen. Pero no entendemos ese secretismo. Sigue sin funcionar el Centro de Emprendedores, ya anunciado a primero del 2013. Otro tema también, con el apoyo unánime de los grupos, sigue sin funcionar el multiservicio de Balmuel. Nos hemos estancado en dos ferias anuales. Se convocan rápidamente, con urgencia, casi en el momento de la inauguración. Y luego tardamos meses en saber sus resultados. Seguimos sin ese inspector urbanístico que he comentado. Después de un año de aprobada la ordenanza, sigue sin entrar en vigor la ordenanza sobre veladores. Es un trabajo que se hizo en la Comisión de Medio Ambiente, que se ha pasado de urbanismo y haya muerto. Nadie sabe nada. Está el plan de peatonalización del centro. También se ha dicho. Va a venir Semana Santa, vendrá el verano y lo mismo, asalto de mata. En deportes, desde la privatización de servicios, ¿qué tenemos en deportes? Pues tenemos las clases más caras, menos abonados, menos ingresos, eso es verdad, señor alcalde, los datos están, menos ingresos y menos limpieza. Todo desde la privatización de los servicios. Eso es lo que está pasando en deportes. Los consejos de ciudad, no creídos por el equipo de gobierno, no funcionan. Hasta el consejo más importante, o entendemos más importante, que es el de ciudad, para presupuestos y demás, se tuvo que desconvocar por falta de quórum. En Medio Ambiente, La Glorieta, una fuente secuestrada por las vallas durante más de un año, hojas caídas dentro de la zona jardinada, recordada al concejal y que no se hace nada, sustituir una valla perimetral de un parque infantil con el riesgo que eso que lleva ha tardado un año en reponer. Y realmente lo único… No, no. Y la delegación de Hacienda. La delegación de Hacienda no me va a extender mucho porque ya se han dado muchos datos, pero sí que es verdad que es una delegación que está sumida en un caos total, que todos los grupos de la oposición llevamos pidiendo desde hace meses que hay que apoyar al equipo a esa Administración y no se nos hace caso. Lo ocurrido en el 2013 es de nota. Primer punto. El plan de ajuste del 2012, incumplido en un millón de euros. Presupuesto del 13. Presenta en borrador en julio. Durante todo el mes de agosto no hay ninguna noticia. A final de agosto hay una reunión con el señor alcalde. El señor alcalde anuncia que en la cuenta del 2012 tiene un superávit de dos millones de euros. Nosotros ya nos preguntamos en aquellas fechas para qué pedir un antícipo extraordinario a 25 años al cuajé si luego no sobran dos millones. Pero es que no es cierto. Hoy no está aquí la señora interventora, pero en las comisiones de Hacienda me confirma que eso no es cierto, porque cuando se anuncian los dos millones de superávit existe más del orden de un millón trescientos mil euros pendientes de pago del 2012. Las ordenanzas del 2014 salieron gracias a la oposición, puesto que el equipo de gobierno sí que es cierto que el incremento era mínimo, excepto el autobús, que lo quería subir y el 45 por ciento todo iba dirigido al IPC. El plan de ajuste del 2013. Si el del 2012 no se cumplió, escuchen el del 13. Un millón setecientos sesenta mil euros de incumplimiento del plan de ajuste. En cuanto a los datos oficiales del 2013, pues al día de hoy tengo que decirles que yo no tengo ningún dato. Ayer estuve en intervención y los datos no están cerrados, pero sí que hay una situación que me llama la atención. Ayer escuché una entrevista del señor alcalde donde dio unos datos distintos a los que hoy ha dicho. Ayer decía que entró con una deuda de catorce millones, lo dijo en un medio de televisión, y que ahora tiene once millones y medio. Yo le digo que cuando las cuentas se hacen hay que mezclar, si mezclamos siempre las manzanas y las peras, hasta el final no las quitemos una vez y las pongamos otras. En el 2012 la deuda era de catorce millones novecientos cuarenta mil, pero si quitamos lo de fomenta son diez millones. Si a los once millones que usted ayer anunció ponemos fomenta, pasamos a dieciséis. Con lo cual, ¿contamos fomenta siempre o lo contamos cuando nos interesa? También anunció que solamente debía doscientos treinta mil euros. No, ya se le ha recordado. Doscientos treinta mil euros más la comunidad, más la comarca del Bajo Aragón. Dijo que la señora interventora le había dicho que tenía una deuda de diez millones de euros, pero le faltó incorporar esta hoja. Esta hoja donde está el crédito de ICO, que eso suma, pasamos de diez a once quinientos. Usted dijo que eran diez, cierto es, esta es la deuda con los bancos, pero el anticipo de, perdón, el crédito ICO pasa a un millón y medio más, con lo cual le pedimos que cuando actúa, o sea, cuando da las cifras, pues, hombre, que diga la verdad, porque realmente confunde a los ciudadanos. Hoy estamos aquí aclarando ciertas cosas, pero realmente no está todo claro. Lleva quince minutos de intervención. Gracias. Pasamos al punto donde están sus compromisos electorales. Usted acaba de decir que lleva cumplido el setenta por ciento de su programa electoral. A nosotros nos sale el quince. Fíjese si estamos lejos. Fíjese si estamos lejos. De sus sesenta y cinco compromisos que tenía, o sea, que comprometió en el programa, a treinta y uno de diciembre del dos mil doce llevaba seis. En el trece solo nos consta que ha hecho tres. El centro médico de Balmuel, que, por cierto, no recuerda en ningún momento que se lo subvencionó Mecima. Solamente habla de la Diputación Provincial y del Gobierno de Aragón, pero de Mecima no lo dice en ningún medio. El polideportivo de Puy Moreno y el fraccionamiento del IBI. Que, por cierto, mire que le da juego tanto lo del DNI como el fraccionamiento del IBI. En su programa electoral llevaba el IBI. Pero usted, presénteme un acta donde prometía, o donde cuando presentara las ordenanzas, solicitaba el fraccionamiento del IBI. Ni en el doce, ni en el trece, ni en el catorce. No hay ninguna. Ha sido el Grupo Socialista en el que las ordenanzas del catorce lo pidió y usted lo aceptó. Ustedes lo aceptaron. Pero usted lo llevaba en el programa. Pero usted no lo ha planteado en ningún momento. Con lo cual, el programa es papel mojado. ¿Dónde está su capacidad de gestión? ¿Dónde están los apoyos que tenía garantizado, sobre todo, de la presidenta Rudy? Todo paja. De su compromiso electoral, poco más podemos decir. Señor alcalde y equipo de Gobierno, ¿qué pretenden con sus declaraciones y con sus incumplimientos? Me dirijo a usted exclusivamente, señor alcalde, porque ejercen la mayoría de las veces como portavoz del grupo. Ustedes no valoran el apoyo que tienen de todos los grupos de la oposición, teniendo en cuenta que gobiernan en minoría. A pesar de esa minoría, están sacando todos los puntos adelante. Como he dicho, gracias a la colaboración de los grupos, cada uno en su momento. Solamente se le han quedado en chiquero los presupuestos del 13. Pero debes reconocer que, presentando un presupuesto a final de julio, estando ausente la delegada de Hacienda todo el mes de agosto, es muy difícil y no hubo ningún intento de que se aprobaran los presupuestos. Pero, excepto este hecho, todo ha sido aprobado y, a pesar de que ustedes trasladan a otros el hecho de que la estación de autobuses provisional no estuviera antes de la entrada del otoño. Critican la deuda de fomenta, sin hacer valor la necesidad que tenía esta ciudad de unas instalaciones como las viviendas y el polígono y el valor patrimonial que la citada sociedad tiene. Críticas sobre los avales que se solicitan en la legislatura anterior, cuando se pidieron los que marcan la ley y que muy bien aplican nuestros técnicos en el pliego de contratación. Cuando les aprieta algún vecino o colectivo o ciudadano, como en la revisión de los vados, eso no es cosa suya, es cosa de un concejal, en este caso centrado en mi persona, que ahora voy a resultar que tengo más poder que el propio equipo de gobierno. Cuando hay alguna consulta sobre licencia de actividad, más de lo mismo, es cosa de otros, no del gobierno. No poner en marcha el acuerdo unánime de abrir el centro joven y el centro infantil. No aplicar el acuerdo del inicio del expediente a la rescisión del camping municipal aportado por todos los grupos. No llevar a pleno una moción que presentamos para la creación de un plan de empleo. No rechaza la moción que presentamos para solicitar fondos con destino a la restauración de la Torre Gótica. Y ahora resulta que es una de las obras que ha solicitado para incluir dentro de los fondos FITE. ¿Qué pasa? Que como era una propuesta nuestra no interesaba. Nos rechaza la moción y lo lleva al FITE. Pues ya ve, a pesar de todo, seguimos y seguiremos apoyando. Y vamos a seguir haciéndolo porque lo que nos preocupa es el bien de Alcañiz y de sus ciudadanos. ¿Qué hemos hecho desde el Partido Socialista durante el año 2013? Hemos seguido en la línea de buscar y apoyar lo mejor para los intereses de los ciudadanos. Hemos apoyado mayoritariamente todos los contratos de obras y suministros que ha propuesto el equipo de Gobierno. La cesión del espacio para la estación de autobuses. Con nuestro apoyo salieron adelante obras como la adecuación de la estación provisional de autobuses y la construcción de nichos. Aportaciones a las ordenanzas para el fraccionamiento del IBI. La rebaja en los precios de los vados. La compensación en el agua y en el alcantarillado. Solicitamos la apertura de los centros para la juventud. En crear la figura de inspector urbanístico. En el plan estratégico de turismo como motor de la ciudad. La puesta en marcha de la comisión para los locales de ocio, tan reclamada por nuestros vecinos, dado que llevaba bloqueada tres meses desde su constitución. Colaboración en comisiones, así como con los delegados de áreas en las juntas de Gobierno en pleno. Y exigiendo, como no puede ser de otra manera, que se cumplan los acuerdos adoptados. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta el final de la legislatura. Esta ha sido nuestra visión de lo hecho y no lo hecho por el Ayuntamiento del 13. Con lo cual llegamos a la siguiente conclusión. Ante el incumplimiento de su programa electoral, el nulo peso político ante su partido, la dejadez, la falta de transparencia y ocurrentismo en algunas situaciones, ningún interés en aclarar y arreglar las cosas, la falta del diálogo y el consenso, la falta de representación de la ciudad en algunos actos, sobre todo en la Semana Santa, de la ruta del tambor y el bombo. Tras las decisiones tomadas en este pleno o en las comisiones a que sea responsabilidad de otros, falta de respeto hacia los grupos y, por siguiente, hacia los ciudadanos que representamos, en definitiva, poco interés por Alcañez. Poco tiempo les queda, señor alcalde y señores del equipo de Gobierno, pero si han de seguir con esta misma actitud, como responsables de su grupo le invitamos a que dé paso a otra persona que tenga más capacidad de diálogo, mayor respeto a los grupos y más interés en solucionar los problemas que surgen. Basta ya de lamentaciones y más soluciones. Antes de terminar, queremos hacer una propuesta. Ahora que se encuentran en la elaboración de los presupuestos solicitamos que, dada la situación en la que se encuentra Alcañiz, con una falta de trabajo impresionante, familias desesperadas que no tienen ni para pagar alquileres, ni luz y hasta comida. Recientemente se publicó que Alcañiz es la ciudad media de Aragón con la renta más baja. Le solicitamos que nos olvidemos de las cosas que no sean imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad. Que pidamos colaboración a la DGA y a la DPT a través de convenios. Y aunque no sea competencia municipal, creemos un plan de empleo destinado al mantenimiento y reparación de espacios públicos y, de esta manera, podamos ayudar a estas familias. Un plan de empleo donde también deben tener cabida las empresas locales con sus trabajadores. No es imprescindible que todo sea en personal contratado por el Ayuntamiento. Pero entendemos que la necesidad de Alcañiz en cuanto a empleo es compromiso. Debe ser de este Ayuntamiento que todo el esfuerzo que pueda hacer lo dedique a crear empleo y ayudar a familias en situación caótica. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pons. El portavoz de Izquierda Unida, señor García, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, quería comentar que, para preparar la intervención en este pleno, lógicamente, creo que como otros portavoz, pues, miré un poco la documentación y los papeles que tenía del debate del año anterior. Y me llamó la atención, era sorprendente, que se podía repetir punto por punto todas y cada una de las cuestiones que en aquel momento se hacían. Todas y cada una de las valoraciones que en aquel momento se hacían. Todas y cada una de las motivos de crítica que en aquel momento se hacían. Lo que quiere decir, señor alcalde, que en ese año 2013 no solamente no hemos evolucionado, sino que todavía hemos ido a peor el Ayuntamiento y la ciudad. Por otro lado, comparto muchas de las aseveraciones, compartimos este grupo municipal, muchas de las aseveraciones que han hecho los grupos de la oposición que nos han precedido en el uso de la palabra y, por tanto, intentaré no repetirme, sobre todo a la hora de ilustrar con ejemplos de algunas de las circunstancias que se han comentado. Pero sí nos gustaría contextualizar un poco lo que está pasando en este Ayuntamiento. Mire, es sorprendente también, o igual no tanto, cómo el Gobierno neoliberal de esta ciudad se parece enormemente al Gobierno neoliberal que nos gobierna en Europa y al que nos gobierna en España. Cómo todos esos gobiernos tienen unas características muy similares, independientemente de que gobiernen los que se denominan partidos de centro derecha, el Partido Popular, etcétera, o quienes aplican, no tienen esa denominación, pero aplican en la práctica políticas socioliberales o incluso políticas neoconservadoras. Es muy llamativo. ¿Cuáles son esas características? Pues miren, al menos cuatro. Primero, una preeminencia absoluta del Poder Ejecutivo sobre los poderes legislativos y de representación. Segundo, un Gobierno para las minorías. Tercero, el asalto, el desmantelamiento sistemático del Estado del Bienestar. Cuarto, el control mediático. Y en este caso concreto, además, le añadimos una característica más. La torpeza en la gestión de Gobierno, que a lo mejor en otros no es el caso, pero en este sí. Vamos a ver un poco cómo se dan en cada uno de esos puntos esas circunstancias. En primer lugar, esa preeminencia de los ejecutivos. Vamos a ver, lo estamos viendo en Europa, en Bruselas, ¿no? Llegan los presidentes de Gobierno, se juntan en un Consejo Europeo y nos cambian la vida a cada uno de los ciudadanos en una reunión que han tenido en Bruselas. Se juntan a tomar café Merkel y Holanda y nos fastidien la vida a todos los ciudadanos de Europa. Y si se juntan con Gra y ha echado otro café, ni les cuento, ¿no? El Congreso de los Diputados se limita a aplaudir lo que le trae el Gobierno. Lo aplaude con las orejas. Es más, bueno, a lo mejor no les aplaude. Hay quien dice que se jodan, ¿verdad?, cuando traen según qué cosas el Gobierno del Partido Popular, ¿verdad? Ese es el papel al que está limitado actualmente el Congreso de los Diputados, la representación, en teoría, de la soberanía nacional. Frente a lo que llega un Gobierno, un Gobierno que además dice que me he pasado el programa electoral por el forro de mis caprichos, pero he hecho lo que debía hacer. Bien, y en este ayuntamiento sucede, pues más o menos, salvando la isla, lo mismo. El alcalde hace lo que quiere. Gobierna sin acuerdos. Trae a los plenos situaciones extremas que hasta tienen dictamen desfavorable de las comisiones informativas y fuerza una situación para que el resto de los concejales quedemos como los malos. Gobierna por decreto. Se han nombrado aquí 62 o no sé cuántas modificaciones de crédito, modificaciones del presupuesto del año 2013. Se está gobernando por minoría. Hablando de este tema, el tema presupuestario, luego volveré, uno de los motivos por los que no hay presupuesto del año 2014, hay más, uno de ellos es porque no quieren, porque les viene muy bien, porque han descubierto que este mecanismo de los decretos de alcaldía para modificar préstamo les viene de perlas, dentro de su concepción de Gobierno, que es fundamentalmente una concepción del Ejecutivo, donde el que gobierna le da igual lo que piense la representación de la ciudadanía. Ellos van y aunque estén en minoría les da igual. Bien, esto lo estamos viendo de manera constante y pues hemos pasado ya a un desprecio absoluto de la oposición y de manera constante se ha venido comentando, nos enteramos de todo por la prensa, nos enteramos de todo como se ha comentado ahora, en este pleno nos hemos enterado de que el automóvil Club Circuito Guadalupe va a tener un museo en los torrones, nos hemos enterado en este pleno. Y lo dice así, cuando precisamente ese espacio hay un acuerdo de este pleno para volverlo a dedicar a centro infantil y centro joven, que era para lo que se construyó y para lo que se confibió, es que es una falta de respeto que no haya rellena, que pasa ampliamente a las fronteras del finismo. Eso pone una parte. Luego, el Gobierno para las minorías, llamémosle, y minorías a su manera hay en todas partes, y el pastel nunca está repartido igual. Lo he comentado muchas veces, sobre todo con la Confejala de Hacienda, cuando hablamos de estas políticas de café para todos. Es que el café para todos no es así, porque es que la tarta no está repartida igual entre todos. Por tanto, si aplicamos café para todos, nunca jamás las políticas fiscales tendrán un efecto redistributivo. Se lo he dicho mil veces en comisiones, en ordenanzas fiscales, en todo tipo de debates, y siguen sin creérmelo. Bueno, pues ya está. Vamos a ver, miren, está claro, y eso parece que lo tenemos todos claro, que en Europa la troika gobierna para los intereses de la banca, para los intereses de los bancos alemanes que se pillaron los dedos comprando deuda griega, o para Goldman Sachs, que, por cierto, el presidente del Banco Federal Europeo era uno de sus ejecutivos, o Mario Monti, el primer ministro tecnócrata nombrado, sin que nadie lo eligiera, en Italia también había sido ejecutivo de Goldman Sachs, ¿verdad?, que es uno de los mayores filibusteros que existe a nivel mundial, ¿de acuerdo? Mire, el Gobierno del PP en Madrid gobierna exactamente también para cubrir las espaldas de los bancos. Vamos a pagar entre todos el rescate a la banca en España, entre todos lo vamos a pagar. Luego hablaremos de deuda, pero es que resulta que entre todos se la estamos pagando. Estamos salvando los negocios de las grandes eléctricas, ¿eh?, machacando las energías renovables y facilitando métodos de tarifaje que además son oscuros para que no haya manera de enterarse qué es lo que estamos pagando a las grandes eléctricas. Eso está pasando. Y aquí, en este ayuntamiento, pues cogemos y el alcalde les asegura 29 años de negocio a una multinacional del agua, ¿vale?, o aumentamos la deuda, es lo que se ha comentado aquí, la deuda con los bancos con unos intereses indecentes. Porque, claro, reducimos la deuda con proveedores y aumentamos la deuda a largo plazo. Aumentamos la deuda a largo plazo porque el crédito ICO no deja de ser deuda a largo plazo. Y, además, al 6,5% y no al 3%, como se había estado comprando, confetando préstamos durante todos los periodos anteriores. Se aplica lo que hemos dicho, ese café para todos que acabo de explicar. Y si usted aplica café para todos en materia fiscal, lo que sucede es que el tanto por ciento de renta que tiene que dedicar una familia con pocos ingresos al pago de impuestos y de tasas es mucho mayor que el tanto por ciento de renta que tiene que dedicar la gente que tiene ingresos más altos. Eso es así. Entonces, ustedes no solamente, no solamente, o sea, con su política fiscal, no solamente no están redistribuyendo la riqueza, que es la base, la esencia de un sistema fiscal en una sociedad democrática moderna, sino que están contribuyendo a afianzar las diferencias e incluso a trasvasar rentas desde las capas más bajas hacia las capas más altas de la sociedad. Eso es lo que está sucediendo. Y luego aquí nos hemos convertido en ese gobernar para las minorías, pues las minorías en un alcañiz, pues son muy particulares. Pero puede ser ese hostelero que tiene una sala de fiestas ilegal urbanísticamente que no se puede construir y no se le dice absolutamente nada. Ese otro hostelero que instala una terraza donde quiere y al que no se le dice absolutamente nada y no está pagando y está superando los metros que está ocupando de vía pública y hasta rompe la vía pública para instalar algo y no se le dice absolutamente nada. Ese confesionario de un camping que no paga lo que debe al ayuntamiento y se le sigue dejando que mantenga el camping. Esos industriales a los cuales se les dice que se les va a arreglar con dinero público, con dinero del FITE, un vial que es de titularía privada y por tanto no se puede actuar por parte del ayuntamiento. Todas esas cositas. O ese trabajador al que se le nombra encargado de la brigada y al que se le ha preparado una posición a dedo para colocarlo. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas son también el gobernar para las minorías dentro de las minorías de este pueblo que son de 16.000 habitantes. O sea, son a veces minorías que pueden parecer menores comparado con lo que hemos comentado antes, pero el modus operandi es exactamente el mismo. Tercero, el desmantelamiento, el ataque brutal al estado del bienestar. Vamos a ver. Sabemos y eso ya es un hecho claro. A raíz, en estos últimos años, el gran capital y las burguesías han roto el contrato social que se había firmado en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso está sucediendo y eso se está convirtiendo en que hay un asalto brutal hacia el estado del bienestar. Estamos viendo cómo la Unión Europea legisla para liberalizar, entre comillas, todo tipo de servicios. Por ejemplo, esa liberalización de servicios que ha llevado a que los ciudadanos paguemos tranquilamente un 80% más la luz, más cara, de lo que pagábamos hace unos pocos años, cuando había empresas nacionales eléctricas como la Endesa, por ejemplo. Bien. O también estamos viendo cómo el Gobierno central ya está hablando con las empresas confesionarias de autopistas que se pillaron los dedos de manera brutal construyendo una serie de autopistas en los arreglos de Madrid y los miles de millones de déficit los vamos a enjuagar entre todos y los vamos a pagar. ¿Vale? O cómo el consejero Oliván le dice que, primero, nos va a hacer un hospital privado, porque solamente bajo una confección de gestión privada es afectable o entra económicamente la operación de un hospital de construcción privada en Alcáñez. Solamente puede ser así. Lo explicamos el otro día cuando hubo una moción a referencia de eso, porque vendiendo los cafés de la cafetería y lavando las sábanas de la lavandería nunca jamás se va a financiar la construcción de un hospital que cuesta 80 millones de euros. Y eso es bueno que lo dije y lo vuelvo a repetir. Eso es así. ¿Vale? Bien. Y, además, ¿ustedes qué más cosas hacen? Pues, mire, privatizan la limpieza de los cursos del polideportivo. El autobús urbano ya no tiene nombre. El autobús urbano privatizan una parte que no es competencia municipal, tanto habla de la comunidad, privatizan el transporte escolar. Si el ayuntamiento no tiene competencias en materia escolar, que hay que privatizar. Luego, además, no lo pagan. Esa es otra también. Pero, luego, los autobús que uno lo mandaron a la chatarra, pero ahora otro se gastaron 10.000 euros en cambiar de un motor. Perdón, ese autobús, y es bueno que la gente lo sepa, entró perfectamente funcionando al taller. Entró funcionando. Entró a cambiársele el aceite. Sale del taller y revienta el motor. ¿Aquí qué ha pasado? Ahí va, que no lleva aceite. Pues es que alguien se dejó de poner un tapete. Y aquí, este ayuntamiento ha pagado 10.000 euros para cambiar el motor sin exigir ningún tipo de responsabilidad ni al taller ni al conductor. Y esas cosas hay que decirlas. Porque eso, si era una responsabilidad del taller, pues para eso están los seguros, que pueden pasar este tipo de negligencias. Y si era una negligencia del conductor, pues también hay expedientes disciplinarios para abrir al que no hace su función. Por favor. Y pagamos 10.000 euros. No un motor. Esas cosas hay que saberlas. Y después, la gestión energética. La gestión energética, aquí hay compañeros de la Comisión de Hacienda, que lo saben, que llevamos desde el mes de noviembre, creo, pidiendo una comisión para saber, los concejales de este ayuntamiento, en qué punto está ese procedimiento. Entre las cosas, porque ese concurso tenía muchos puntos muy delicados. Vamos a ver en qué termina económicamente y financieramente esa operación. Y queremos saberlo con todo detalle. Entre las cosas, porque ha habido modificaciones de crédito, que ustedes no lo han dicho, para ampliar las partidas de pago de suministro eléctrico en este ayuntamiento. Y eso las ha habido. Luego ustedes hablan diciendo que ha habido una ahorra de 400.000 euros. Mire, yo no puedo hablar, porque no tengo ningún dato. Soy concejal de la Comisión de Hacienda y no tengo ningún dato para poderlo explicar, para saber de qué estoy hablando. Y, además, lo que sí me consta es que Eléctricas fue acortarle la luz al Colegio de Juan Sobrarias porque no había pago de la luz. Es decir, igual hemos contratado la energía con una empresa que no paga la luz. Pues así se puede hacer cualquier negocio. Bien. Y, además, siguiendo con el tema del desmantelamiento de ese estado del bienestar, ustedes han aplaudido con las orejas y han refrendado aquí, en este pleno, una ley antiayuntamientos que supone eliminar o privatizar competencias como la acción social, el fomento del empleo, la educación o las ferias. Un millón 600.000 euros, el 12% del presupuesto de este ayuntamiento y 26 puestos de trabajo. A ver ahora, ¿quién lleva eso? Porque, en teoría, no lo tenemos que llevar en este ayuntamiento. La Diputación Provincial no lo quiere. El Gobierno de Aragón, pregúntele, incumpliendo ahora déficit y teniendo que meter la tijera, no sabe ya por dónde que va a asumir eso. Ustedes han aceptado y han aprobado una ley que destruye, privatiza servicios públicos, que elimina servicios públicos, en definitiva, o los precariza de una manera total, y que, además, no saben cómo aplicar. Eso es lo que está pasando. Bien, el control mediático es evidente, es evidente. Todo este asalto, todo lo que está sucediendo, y a todos los niveles, solamente es entendible que la gente esté más o menos, salvo los que vamos a alguna marcha por la dignidad y todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que mucha gente esté en un estado de letargo. No solo en este estado de letargo, sino en ocasiones incluso de aquiescencia, incluso de asunción de la penitencia. Como diciendo, hombre, claro, es que como nos excedimos tanto, como ahora tenemos que pagar la penitencia por nuestros pecados pasados… Señor Gracia, lleva 15 minutos. No te preocupes que terminaré en los 20. En ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente, la mayoría de la gente, los 1.600 parados que están en esta ciudad no le digan que están pagando la penitencia de unos pecados que han cometido. Bueno, esos 1.600 parados iban a currar todos los días, trabajaban 8, 10, 12 horas diarias y ahora se encuentran en la calle. Eso es lo que pasa. Ese es el pecado que han cometido. Sin más. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, plantear un procedimiento de construcción de una verdad puramente mediática. Usted gobierna para la prensa, usted le cuenta todo a la prensa, no nos lo cuentan los concejales y usted especialmente a un medio de comunicación de esta ciudad, le viene pagando contratos y facturas separadas para construir un modelo de tal manera que nada pase, nada trasciende y si algo pasa, la culpa es de la herencia. Evidentemente, nosotros estamos, ¿no? Para recibir aquí todo lo que toque. Bien, pues mire, nuestro papel, esto es como en el cuento de Andersen, el del traje nuevo del emperador, que el emperador iba desnudo y nadie se atrevía a decirlo hasta que llegó un niño y dijo, oiga, si el emperador va desnudo, ¿verdad? Pues por muchas loas y adulaciones que le publiquen, por muchas cortinas de humo que le pongan en la prensa, al final, si se va desnudo, se va. Y eso lo termina viendo todo el mundo, ¿de acuerdo? Y además todo esto lo tenemos cruzado, y ustedes lo saben, por una torpeza a la hora de gestionar, que se ha nombrado aquí ya muchas cosas, ¿no? Pues bueno, el multiservicio de Balmuel, pues llevamos tres años con el multiservicio de Balmuel y sigue sin abrirse. El centro de emprendedores, hombre, el centro de emprendedores, para instalarse seis, ¿cuántos son? Seis despachos, me parece que son, si mal no recuerdo, seis despachos, para seis personas. Y eso es el gran logro en la creación de empleo de esta ciudad, y se ha tardado tres años en hacerlo. Y podemos ahí, la expropiación de los terrenos del hospital, que es que usted se encontró con el dinero, con el título jurídico y se pegó un año entero, un año entero, con el procedimiento administrativo de llamar a la gente, firmar y expropiar, un año entero. Luego se lo pone a huevo, como se suele decir, a oliván, para que diga que aquí no hay hospital, ¿vale? Y podemos seguir de manera continuada la escombrera que se dijo aquí que algo se haría para arreglarla. Ahí están las barredoras, de verdad que se quitó la barredora eléctrica y yo no he visto circular las dos barredoras que se supone que hay en esta ciudad en la vida. Yo creo que es una leyenda urbana lo de las dos barredoras esas, porque jamás los usuarios las hemos visto. Y todo esto sucede de manera continuada, ¿no? Miren, en definitiva, señor alcalde, el portavoz del Partido Socialista ha nombrado una… al principio de su intervención, ha dicho, por diferentes motivos, esta legislatura pasará a la historia. Y ha nombrado una serie de motivos. Nosotros creemos que es que esta legislatura precisamente se va a caracterizar por no pasar para nada a la historia. Usted va a ser una… ha sido un alcalde de perfil bajo. Está absolutamente… usted y su equipo están absolutamente amortizados. Y además, eso sí, no han supuesto ninguna decepción porque nadie esperaba nada de ustedes. Esa es una cuestión importante. Entonces, desde ese punto de vista, terminará… ustedes ya han asumido que están en la cuesta abajo de esta legislatura, que ya no queda… incluso hasta Podemos pasa sin presupuesto en 2014, que han visto que les funciona, y terminará esta legislatura y aquí… y ustedes habrán pasado totalmente desapercibidos por la historia del Ayuntamiento de Alcáñez. Eso sí, lo que habrán dejado será un ayuntamiento donde las relaciones y el diálogo y el consenso habrán saltado por los aires. Eso sí, quieres verla. Muchas gracias, señor Gracia. Únicamente, antes de la intervención del portavoz del Partido Popular, agradecer al Partido Aragonista y al Partido Socialista que hayan elevado a los altares un ayuntamiento gobernado con el Partido Popular, como el Ayuntamiento de Teruel. Además, la diferencia, sobre todo notable, es que ellos están con mayoría absoluta y nosotros no. Ese puede ser un punto importante de que también se estén haciendo inversiones mejores. Parece que solo el señor Gracia tiene claro quién gobierna en Teruel. Recordar que, precisamente, en ese ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista y el Partido Aragonés, se fueron un año antes de acabar la legislatura. A eso estamos acostumbrados. Nos ha pasado en Teruel, nos ha pasado en Alcáñez. Ustedes endeudan, gobiernan. En un día, como Izquierda Unida, piden cinco millones al banco y luego ya vendrán otros que lo paguen o lo arreglen. Señor Esparrez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. La obligación de rendir cuentas por parte del Gobierno municipal y el incuestionable interés público de este debate sobre el estado de la ciudad no deberían de impedir que nos diéramos cuenta de las dificultades que entraña lograr que este tipo de actos políticos conecten principalmente con lo que realmente preocupa a nuestros vecinos y vecinas de Alcáñez. El lenguaje, los formalismos protocolarios, el toma y daca de argumentos previsibles, la demagogia, inevitablemente nos alejan de lo que esperan oír en una situación que predomina el desaliento, el temor al futuro y una grave desafección hacia la política y los políticos, hacia todos en general. Además de analizar serena y seriamente, el estado de la ciudad deberíamos huir tanto del triunfalismo como del derrotismo, cosa que no es habitual, como se ha plasmado en este debate. Dos géneros que en política solo cultivan explícitamente o solapadamente los demagogos. No se equivoque ninguno de ustedes. Nosotros tenemos muy claro que no somos lo mismo unos que otros, aunque quizá sea fácil que eso no se sepa en la calle. Lo único que es seguro es que todos representamos a un sistema que actualmente no está resultando agradable para la confianza de la gente. Por lo tanto, para que el debate que estamos realizando hoy no sea simplemente un debate para políticos, creo que debemos de ejercer nuestro papel con la certeza de creer en la capacidad de nuestro sistema democrático con la determinación de dar cuenta de nuestras actuaciones y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, brindar protección frente a la crisis y mantener el funcionamiento adecuado de la ciudad y de sus servicios básicos. Por ello, comenzaré mi intervención destacando las iniciativas de cambio y mejoras avanzadas en cada una de las delegaciones y los resultados evidentes que indican un cambio de tendencia, labor que han desarrollado mis compañeros del equipo de Gobierno en cada una de sus delegaciones, estableciendo un resumen por delegación en aras de incrementar la confianza y la implicación de los alcañizanos en la actividad de su ayuntamiento. Además, hacer mención especial al gran esfuerzo, trabajo y dedicación que han tenido cada uno de ellos en aportar el máximo compromiso a sus delegaciones y a cada una de sus concejalías, que al final suman un total de 30, es decir, seis concejales para 30 concejalías. Empezaré por el área de promoción económica y señalar que como objetivo prioritario nuestro interés es el fomento del empleo. Para ello, se han licitado contratos de alquiler de las naves industriales de titularidad municipal a un bajo coste, que ha permitido crear nuevas empresas las cuales permiten el acceso al mercado laboral de los alcañizanos, del mismo modo que en los próximos días se pondrá en marcha el primer centro de emprendedores de la ciudad y el Ayuntamiento de Alcañiz facilitará a los jóvenes con inquietudes empresariales, despachos que podrán poner en marcha sus ideas empresariales estableciendo convenios con centros educativos. Además, destacar la adhesión del convenio entre la Universidad de Zaragoza y la FAM para la realización de prácticas en el Ayuntamiento de Universitarios. En el ámbito empresarial, durante el año 2013, ha habido un apoyo al sector empresarial sin precedentes, destinando el Fondo de Inversiones de Teruel a la mejora de la urbanización de los polígonos industriales. Pero, además de nuestro tejido industrial y de nuestros jóvenes, también nos preocupan nuestros mayores. Por eso, nos gustaría destacar que prácticamente se ha alcanzado el 100% de la ocupación de las viviendas para mayores de 65 años, mientras que algunos de ustedes aseguraban un fracaso del proyecto y proponían que se abriera a otros colectivos sociales de la ciudad. Nosotros confiamos que el proyecto cumpliría con su cometido y el tiempo, como casi siempre, nos ha dado la razón. Respecto a otros servicios municipales, se ha contratado a cuatro personas desempleadas, dos para limpieza viaria y dos para servicio de jardines, a través de una subvención de la DPT. Además, de este año 2014, la DPT ha aumentado esa subvención. Por lo tanto, se podrá optar a la contratación de más personas que en el año 2013. A través del INAEM se han contratado cinco personas más para labores de mantenimiento en la ribera del río Guadalope, además de poner en marcha la escuela-taller subvención que ronda el medio millón de euros y que garantiza más de 20 puestos de trabajo durante dos años. Actualmente se realizan trabajos de recuperación en el entorno de la estanca de Alcañiz. Además, para este 2014 se volverá a tramitar la solicitud del taller de empleo. Otras subvenciones que se han concedido de la DPT han sido también para la recuperación del entorno de la estanca, en este caso 85.500 euros del FEADER y alrededor de 30.000 euros para la institución ferial con el apoyo del Gobierno de Aragón. Otras actuaciones de esta delegación que cabe destacar son los convenios de prácticas no laborales, la atención y el asesoramiento de emprendedores y desempleados, los ciclos formativos de tramitación y la apertura de comercio en festivos, además de la asistencia, participación o colaboración con las asociaciones comerciales y empresariales de Alcañiz. En el área de medioambiente y festejos, en el área de medioambiente la apuesta más importante incide en la actuación de la recuperación del entorno de la estanca de Alcañiz, que pondrá en valor uno de los mayores conjuntos medioambientales de Aragón, cuyo proyecto se está ejecutando a través de la Escuela Taller del Conjunto con el Servicio Municipal de Parques y Jardines. Un proyecto que, mediante el cual, se realizará la rehabilitación de los observatorios de aves, se instalarán más papeleras y contenedores, se mejorarán las zonas de juego y se realizarán las reforestaciones de áreas degradadas, y que en un corto plazo de tiempo ampliará su oferta de actividades acuáticas con un cable esquí. Además, en este área se ha realizado la mayor inversión con la reciente puesta en marcha del colector de las orcas, el cual evitará que nuestro ayuntamiento siga estando en la lista negra del Ministerio de Medio Ambiente por vertidos ilegales. Destacar en esta delegación la mejora de los parques con la compra de nuevos módulos de juegos, además de la reparación y mantenimiento con previsión de instalar nuevos parques para este año 2014. Se ha mejorado la dotación de vehículos para la Brigada de Parques y Jardines, con la sustitución de alguno de ellos. Se ha puesto en marcha el plan de arreglo de caminos municipales en actuaciones como el Camino Viejo de la Estanca, el Camino del Ciprés, el Camino de los Abinares. Además, también se han realizado inversiones en Balmuel y Pumoreno. Actualmente, se trabaja en la reposición de arbolado en los alcorques y jardines de la ciudad de Alcañiz. En el área de festejos, destacar que, aun siendo presupuestariamente las fiestas más austeras de la legislatura, podemos decir que Alcañiz ha contado con unas fiestas en el año 2013 a la altura de la ciudad. En este punto, agradecer la colaboración de Interpeñas y de todas aquellas asociaciones de Alcañiz que siempre han colaborado desinteresadamente para tener unas fiestas más sostenibles en una época muy complicada. En el área de cultura, turismo y acción social, destacar que en este área, ya lo ha comentado el señor alcalde, uno de los mayores proyectos turísticos y culturales, como es la Ruta de los Tres Reyes, proyecto de concordia entre tres comunidades autónomas como Cataluña, Valencia, Aragón y que el próximo día 5 se presentará en la Feria Internacional de Barcelona. Un proyecto que permitirá aumentar exponencialmente el número de visitantes a nuestra ciudad con un turismo de calidad que ponga en valor los mejores recursos culturales y turísticos que tienen en común estas tres poblaciones. Los datos de turistas que han visitado nuestra oficina de turismo en el 2013 son esperanzadores, superando a más de 4.500 personas en número de visitas. Todo ello gracias a una aplicación de medidas como la aprobación de las nuevas tasas municipales, la nueva fórmula de las visitas guiadas y la creación de un ticket genérico por visita individual de monumento y la supresión de tasas que nunca se llegaban a aplicar. En cultura, gracias a las excedentes instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Alcañiz, se está convirtiendo en una ciudad de congresos y hemos tenido el privilegio de tener por primera vez las Jornadas Nacionales del Consumo, además de otros congresos de carácter nacional e internacional que ya estamos trabajando. A pesar de esas dificultades económicas, seguimos manteniendo el Festival de los Castillos, que sigue situando en el panorama nacional de la programación cultural. También, a pesar de la reducción de subvenciones de otras administraciones, se sigue manteniendo los ciclos de teatro para adultos, ciclos de teatro infantiles, ciclos de música y danza y la mayoría de ellos bajo el marco de programa de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos. Se han incluido importantes novedades culturales en el programa anual, como el Mes de la Comedia, con una extraordinaria aceptación entre los alcañizanos, cubriendo así prácticamente todas las épocas estacionales. Seguimos trabajando en importantes proyectos culturales de primer nivel, con conferencias y charlas, coloquios en el marco del curso interdisciplinar de humanidades, contando con los mejores catedráticos de filología latina y griega de universidades como Zaragoza, Extremadura y Cádiz, entre otras, aparte de la colaboración siempre de la Fundación Quílez Listerri. Destacar que todos los datos son positivos. Se han aumentado en 300 personas el número de usuarios de la biblioteca. Se está aumentando el uso del liceo, convirtiéndose en un referente cultural de la ciudad, abierto a todas las asociaciones e incorporando nuevas actividades como el ciclo de poesía, el ciclo de cine y el lugar de ensayo de bandas, clases de baile y diferentes charlas. Y notable aumento también en el Teatro Municipal de Alcañiz, que en el año 2013 se ha utilizado un total de 89 días de 365, superando todos los registros que teníamos. Si tenemos en cuenta que son 52 los fines de semana que hay al año, podemos decir que esta instalación se ha utilizado del 90% de los fines de semana. Y, cómo no, destacar también el apoyo institucional a una de nuestras tradiciones más destacadas, como es la Semana Santa Alcañizana y que recientemente ha recibido la mención de fiesta de interés turístico internacional. En el área de personal, seguridad ciudadana y deportes, destacar que las actuaciones de mejora en infraestructuras acomedidas en los polideportivos de Balmuel y de Puy Moreno, además el cambio de modelo de gestión en las piscinas de esos municipios a través de una adjudicación de los bares, la apertura y el mantenimiento, resultando en una gestión más eficiente y económica para el ayuntamiento. Comentar que para este año 2014 está previsto realizar obras de mejora en las instalaciones deportivas. Se sustituye también el modelo de gestión de limpieza del polideportivo a través de un pliego público en la que produce cinco nuevos puestos de trabajo. Asimismo, se mejoran las condiciones de los trabajadores en ese área, en el área de mantenimiento y de conserjería de las instalaciones. En este nuevo sistema, aparte de generar un ahorro económico para el ayuntamiento, se permite realizar mayor número de control de horas y mantenimiento de las instalaciones que antes no se hacía. Con respecto a la realización de actividades deportivas, también se sustituye el modelo de gestión estableciendo un equilibrio entre las actividades deportivas que imparten los técnicos municipales y la cesión de espacio público a empresa para la realización de las actividades restantes. Este sistema ha permitido la descarga de actividades con carga física para los técnicos municipales, flexibilización en cuanto a horarios, cuotas y usuarios, aumentando las modalidades deportivas y desapareciendo la supresión de actividades y un importante ahorro económico. Actualmente, la cifra de abonados a fecha de hoy es de 4.580 personas. Se emiten un total de 2.710 recibos, con una recaudación trimestral, a fecha de hoy, de 70.721 euros, que es muy similar a los registros del año 2009 y 2010. Matizar también la colaboración del Ayuntamiento en todas las entidades deportivas, tanto a nivel de cesión de espacios deportivos, para la organización de eventos como colaboración de material municipal o humano. Sobre los convenios de colaboración económica, a través del programa de subvenciones, destacar el aumento considerable de las solicitudes del programa B, que corresponde al deporte escolar, síntoma de un aumento significativo de que los clubes aumentan su trabajo con el deporte base. Además, destacar los nuevos convenios de colaboración con el Automóvil Club Circuito de Guadalope, tras su 50 aniversario, y el firmado con el deportista olímpico alcañizano, Óscar Españargas, entre otros. Por último, añadir que la gestión administrativa del Servicio Municipal de Deportes es impecable. Digan lo que digan ustedes, impecable. El Área de Seguridad Ciudadana, hacer mención especial al plan de revisión de evados acometido por la Policía Local durante el año 2013 y que está ya dando los primeros resultados. Lo primero, matizar que se ha modificado la ordenanza de evados variando sus tasas, acometiendo rebajas en que en algunos casos rozan el 80%, además de simplificar la tramitación. En la actualidad, contamos con más de 200 nuevas solicitudes que actualmente se están tramitando. Con respecto a las actuaciones de Policía Local, decir que han superado el millar de sus intervenciones y que se ha reducido considerablemente el número de denuncias, sumando un total de 1.193 denuncias en el año 2013, que dista mucho de las 2.242 que se emitieron en 2009. Además, seguimos tramitando el 100% de las denuncias emitidas, llegando a no prescribir ninguna de ellas. Los ingresos por las denuncias emitidas que se han producido son de 87.101 euros en el ejercicio 2013. Se ha mejorado la dotación de vehículos para la policía, con la sustitución de alguno de ellos, a través de una subvención de la Consejería de Política de Interior del Gobierno de Aragón y se reforzará la plantilla con nuevos oficiales y policías a través de la oferta de empleo público del 2014. Además, a lo largo del 2014 se comenzarán las obras de las nuevas instalaciones de Policía Local y Policía Nacional, que por primera vez en nuestra ciudad permitirá a los alcañizanos realizar la tramitación de la documentación de extranjería, el pasaporte y el documento nacional de identidad. En materia de personal, señalar que se está trabajando en diferentes modificaciones de puestos de trabajo para mejorar la calidad de los trabajadores municipales y la prestación de los servicios que actualmente confiere el Ayuntamiento. Hay que sumar a esto la creación de nuevos reglamentos y ordenanzas de utilización de espacios municipales y las numerosas modificaciones puestas en marcha en 2013. Todo ello se realiza a través de un intenso trabajo en diferentes comisiones de seguimiento y de personal que se han realizado a lo largo del año 2013, que suman un total de 16 reuniones, muy superior a años anteriores, como por ejemplo en el año 2009, que solo realizaban cinco reuniones de media anuales. Además, acentuar el periodo de serenidad que fluye en casi todos los departamentos municipales, dejando entre reglones el periodo anterior en el que se abrieron hasta ocho expedientes disciplinarios e incluso existían denuncias y enfrentamientos entre trabajadores municipales. Todo ello se define un cambio muy significativo en política de personal y que garantiza un periodo de estabilidad que se ve reflejado en los objetivos que se han marcado en todos los departamentos municipales. Otro dato a señalar es el índice de incapacidad temporal, que se ha visto reducido en el año 2013 a tan solo 1.651 días y un total, un número de 57 trabajadores, que dista mucho y difiere mucho de los 4.000 días y 107 trabajadores que causaron baja por incapacidad temporal en el año 2009. Juzguen ustedes mismos. Aunque lo más importante a destacar es que, gracias a las medidas que en su día se tomaron en materia de personal, actualmente se ha reducido la generación de horas extraordinarias retribuidas a trabajadores, sumando un total en el año 2013 de 870 horas, que distan mucho de las 5.271 que se hicieron en el año 2009. Fíjense la diferencia. Un solo trabajador de este ayuntamiento en el año 2008 realizó 559 horas extraordinarias retribuidas y actualmente son 870 horas las que hacen la suma total de todos los trabajadores. Por otro lado, en este apartado, en el apartado económico que corresponde al capítulo 1 de personal, como bien ha mencionado el alcalde, se ha generado un ahorro de alrededor de un millón de euros. Partimos de una base de 5.811.087 euros y a fecha de 2013 estamos en 4.939. Por lo tanto, se ha reducido el capítulo 1, que era importantísimo para el equilibrio del ayuntamiento, en un 15%. Todo ello se ha producido al aplicar políticas de control y gestión en materia de personal, manteniendo y mejorando en muchos casos el servicio que presta el ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Alcañiz. Además, reconocer y agradecer el enorme esfuerzo realizado por parte de todos los trabajadores municipales de todos los departamentos de esta institución. Respecto al área de Hacienda, incidir que no han sido pocos los problemas o las situaciones extraordinarias y ajenas a nuestra voluntad las que hemos tenido para enfrentar desde que entramos a gobernar. Tres interventores en tres años, con lo que ello conlleva ya que cada nuevo interventor ha de ponerse al día tarea nada fácil debido al elevado volumen que tiene ese área en el ayuntamiento de Alcañiz. Asimismo, hemos tenido una jubilación dentro del departamento de Administración, además de nuevas incorporaciones a través de los procesos de movilidad interna. De una manera global, explicar que, a su vez, el trabajo de intervención es mucho más complejo debido a la cantidad de nuevas normas y nuevas legislaciones a aplicar desde hace dos o tres años a fecha de hoy. En general, toda la Administración pública está más controlada y debemos emitir informes periódicos con la situación municipal. Pese a estos contratiempos, cabe destacar que, gracias al gran trabajo y esfuerzo de las personas que forman parte del departamento de Intervención, se ha conseguido alcanzar los objetivos que teníamos previstos para este departamento. Señor Esparre, si va de 20 minutos, vaya terminando. Sí. Recordar también… Bueno, voy a ir pasando porque si no… Decir también, en este apartado, que veníamos de un estado de liquidación y remantes de terrosería negativos del año 2010 y 2011 que fueron paliados gracias al minucioso y trabajado presupuesto del año 2012 y presupuesto que ha conseguido marcar un cambio de tendencia muy claro hacia la estabilidad económica del Ayuntamiento, el cual nos proporcionó una liquidación positiva de más de dos millones de euros y un remanente de tesorería que superaba también los dos millones de euros. No obstante, estamos pendientes de presentar la liquidación del año 2013 debido a la gran cantidad de cambios legislativos que se hacen, se deba incluir en ella no solo a la institución ferial, como ya se venía haciendo, sino también a la sociedad municipal de fomenta, ya que el ministerio considera que se trata de una administración pública debido a que otros factores principales es la fuente de ingresos, que es de dinero público. Aunque los datos que actualmente disponemos para liquidación del 2013 nos indican la misma tendencia que lo anterior. Voy a terminar la intervención y luego, si acaso, haré alguna apuntación más. Muchas gracias, señor Esparreis. Tiene la palabra el portavoz del Partido Oradones, el señor Bosque, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. A ver si encuentro la ubicación adecuada. Mire, no le puedo admitir las palabras que ha dicho sobre la ciudad de Teruel, puesto que el alcalde, Manuel Blasco, está consiguiendo que todos los partidos de la oposición que han asumido concejalías las mantengan hasta el final del mandato corporativo, cual es un ejemplo de tolerancia y de buen hacer, que no quiere decir que sea precisamente de su partido, puede ser de todos los partidos. Y también le quiero decir que, pese a tener mayoría absoluta, efectivamente, que ha aumentado la capacidad de inversión del Ayuntamiento de Teruel en este su tercer año de mandato corporativo y que ha amortizado anticipadamente la deuda que tenía la ciudad de Teruel, cosa que en Alcañiz no se ha hecho. Por lo tanto, sin que sirva de lo a los turolenses, quiero decir que hay una forma distinta de gobernar que nos indica que el Partido Popular en Alcañiz carece de un programa coherente que haya sido capaz de desarrollar a lo largo de toda la legislatura. Mire, los primeros debates sobre el estado de la ciudad, como apuntaba mi compañera Berta, tenían dos partes diferenciadas. Una primera parte, en la cual se analizaba la situación de la ciudad, que es lo que hemos hecho aquí los distintos partidos que estamos en este pleno, y una segunda parte, donde se aportaban soluciones, la forma en que los concejales pensaban en que debía desarrollarse el futuro de la ciudad. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer aquí hoy. Falta un año para las próximas elecciones municipales y usted no ha tenido este criterio sostenido, capaz de hacer avanzar la ciudad y sacarnos de la crisis con la premura que debía. Por ponerle un ejemplo, es como si vamos andando en una bicicleta y tenemos un pinchazo, y usted lo que está haciendo es tratar de reparar el pinchazo. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es cambiar la bicicleta, comprar una bicicleta moderna para que esta ciudad pueda afrontar el siglo XXI con unas nuevas formas de hacer política, con una nueva forma de entender la administración. Por eso nosotros le queremos ofrecer la posibilidad de elaborar, junto con el resto de los grupos políticos que estamos en este salón de plenos, una nueva forma de entender la gestión política de la ciudad. Desarrollando un marco ético, desarrollando un marco de relaciones de Alcañiz con su entorno y desarrollando un marco de actuación política. En primer lugar, el marco de desarrollo ético, el marco de actuación ética, estaría basado en la transparencia, en la eficacia y en la concordia. Para ello, nosotros queremos imponer los 84 criterios que la Organización de Transparencia Internacional unánimemente son admitidos por la opinión pública, están en todos los medios de comunicación, todas las administraciones. Entonces, nosotros queremos que debe haber una mejor gestión de la web municipal utilizando estos criterios de la Organización de Transparencia Internacional. Asimismo, hay que facilitar la relación, la comunicación con los ciudadanos. Muchas personas pensarán que esto de Internet, esto de la web, es un lenguaje muy extraño a la cual no pueden acceder las personas que tienen un cierto nivel de edad, por cuestiones de adaptación a las nuevas tecnologías. Pero hemos de pensar que en el siglo XIX también muchas personas eran analfabetas y ello no eximía de que la Administración, lo que era la escritura en el siglo XIX son las técnicas digitales de hoy día, las nuevas, las TIC de hoy día. Por eso es necesario que en la ciudad de Alcañiz avancemos hacia el siglo XXI, imponiendo estos criterios de transparencia, también de eficacia. Es muy importante que los alcañizanos sepan cuánto cobramos los concejales por estar en las comisiones, cuánto cobran los políticos que están en el ayuntamiento. Pero también es importante que sepan cuántos trabajadores municipales hay, en qué secciones están trabajando y a qué dedican su esfuerzo. E incluso que puedan participar de él. Y le voy a poner un ejemplo, las brigadas de limpieza. ¿Por qué se limpian unas calles y no se limpian otras? Simplemente es que me lo decía un ciudadano, dice yo pago impuestos por una calle de primera, por una avenida y, sin embargo, por aquí no pasan a recoger nunca la limpieza. Y, sin embargo, yo veo que por la avenida de Aragón sí que pasa. Esto, evidentemente, influye en la vida de los ciudadanos. Entonces, hay que establecer unos criterios, una forma de participación ciudadana en la que ellos mismos puedan participar, puedan interactuar con el ayuntamiento y sean conocedores de los esfuerzos que las distintas áreas del ayuntamiento realizan. Tenemos una plantilla que yo creo que oscila entre los 170 a 180 trabajadores. Esta plantilla la aprobamos en el mes de julio. Creo recordar que eran 178 exactamente. Si me equivoco, me equivocaré de poco. Aunque no ha sido aprobada en este pleno. Ahí se quedó en julio. Pero, bueno, ese es aproximadamente el número de trabajadores que tenemos. Y nosotros queremos que los ciudadanos sepan cuántos hay trabajando en el servicio de secretaría, cuántos hay trabajando en el servicio de intervención, cuántos hay trabajando en el servicio de limpieza, cuántos hay trabajando en el servicio de cultura y cuáles son las tareas que realizan. Para mejorar la eficacia administrativa. También queremos que esa palabra que se llama concordia sirva realmente… Yo recuerdo que propuse, no sé si en una comisión de cultura o una de festejos, probablemente fue en las dos, que la concordia fuese un patrimonio inmaterial de Alcañiz. Del mismo modo que los amantes de Teruel son un patrimonio inmaterial de la ciudad de Teruel, que la concordia de Alcañiz convirtiese, que fuésemos capaces a través de actuaciones propias de nuestro ayuntamiento, un bien intangible, como es la concordia, transformarlo en un bien tangible. Que es lo que sucede con los amantes, del cual saca muchos notables beneficios la ciudad de Teruel. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que trabajar en un marco de relaciones exteriores del ayuntamiento, un marco de relaciones con su entorno en cuatro puntos principales. En primer lugar, en el Bajo Aragón. Entendiendo como Bajo Aragón el heredero del corregimiento de Alcañiz, es decir, no la comarca administrativa del Bajo Aragón, sino todas las comarcas que componen el Bajo Aragón y que tenemos los mismos intereses. Por ejemplo, que no tengamos unas vías de transporte adecuadas, nos perjudica al Bajo Martín, perjudica al Bajo Aragón, perjudica al Matarraña, perjudica a Andorra, Sierra de Arcos, perjudica al Bajo Aragón-Caspe y perjudica a parte del maestrazgo. Que nos quieran quitar el área sanitaria no solo perjudica a los alcañizanos, perjudica a todo lo que es el Bajo Aragón histórico. Por ejemplo, que Alcañiz... 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 Gracias. 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 desaparecido de esa demanda. Eso es muy grave y lo quería resaltarlo. Han nombrado ustedes la estanca, se han estado hablando aquí varias cosas. Yo simplemente les vuelvo a recordar una cuestión, aparte, dos matices. Uno, que me gustaría que cuando se habla de la estanca, además de hablar del aprovechamiento turístico y todas estas cosas, se hablase también de su valor como refugio de biodiversidad, que parece que se nos olvida y es un mandato que también tenemos y es algo que creo que tenemos que recordarlo. Y en segundo lugar, sobre todo para evitar ciertos desmanes que se siguen llevando a cabo o para plantearnos qué hacemos con el tráfico rodado en la estanca, porque hay mucho proyecto y mucha cosa, pero esa cuestión central del tráfico rodado en la ventana de la estanca se sigue sin meterle mano, no sin resolución, se sigue sin querer afrontar. Es distinto. Bien, y en ese caso yo les vuelvo a recordar que están aplicando fondos europeos de dos fuentes distintas, que están aplicando la escuela de taller financiada con el Fondo Social Europeo y están aplicando el fondo FEADER que ustedes acaban de nombrar. Y eso no se puede hacer. Es ilegal y la Unión Europea les puede exigir la devolución de uno de los dos fondos en cualquier momento. Se lo vuelvo a recordar, se lo vuelvo a recordar para que lo tengan en cuenta. Y se lo he dicho ya en otro pleno y se lo he dicho en otra comisión, porque luego encima será la culpa del portavoz de Izquierda Unida con estas cosas. Bien, también respecto a servicios que funcionan, dejan de funcionar. Pues hombre, Jardines va funcionando con cinco trabajadores en plantilla. Lo demás son contratos temporales a base de INAEM o a base de Diputación Provincial, que si no estuviera, pues no habría esos trabajadores. Pero en plantilla hay cinco. Y además se les dota de vehículos, efectivamente. Vehículos comprados a dedo, con nueve mil euros, que se dijo tú, traelo para aquí, factura, nueve mil euros y ni retención de crédito, ni previsión en el presupuesto municipal, ni nada. Ni nada. Una cacicada en toda regla. Pero que se sepa también que se gastó un millón y medio de pesetas, nueve mil euros, pues eso, tú traelo para aquí. Venga, por favor. Así no se compran las cosas en la Administración Pública. O no deberían. Han nombrado también el tema de los vados. Vamos a ver. Hay una parte que evidentemente estamos de acuerdo. El hecho de que se incorpore un elemento de equidad, de intentar que todo el mundo pague, me parece correcto, nos parece correcto. Bien. Pues la cuestión es que, con su procedimiento del bando y demás, se hayan causado polvareda, la gente se haya preocupado, asustado, en fin, la gestión de ese proceso, ¿vale? Y otra cuestión es cuál es el resultado final. Porque lo que nosotros hemos calculado, que incluso con el aumento de estos doscientos, al menos, nuevos, altas en el vado, pues seguramente vamos a tener un 60% menos de ingresos que el año pasado. Con lo cual, pues bueno, habrá que ver cuál es el resultado. Más que nada, ¿por qué? Porque ese es un ejemplo más de otra cuestión que está pasando. Y en la última comisión de Hacienda, en la secta se percibe, ¿no? Este ayuntamiento está perdiendo, por momentos, capacidad recaudatoria. Una parte, porque está unido al conjunto de lo que es la economía y es así. O sea, evidentemente está pasando en todas las administraciones. Pero otra parte, porque exprofeso se está renunciando a buena parte de esa capacidad recaudatoria. Y de ahí, claro, luego todo será llorar que no hay dinero, que no tenemos dinero, que la herencia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y además, se está renunciando a esa capacidad recaudatoria, como hemos dicho en otro momento, a todos por igual, lo que supone que algunos más que otros. Y segundo, sin que eso tenga un efecto en la mejora de la actividad económica. Es decir, ustedes siguen confiando en el funcionamiento de la curva de la Afer, que es lo que creen siempre los neoliberales, y la realidad es que, por mucho que estén perdonando impuestos y tasas por ahí, ese dinero perdonado no va a la generación de riqueza, a la generación de empleo, a la generación de... sino que va a la buchaca. ¿Vale? O sea, con lo cual, falla el modelo de la curva de la Afer. ¿Eso es lo que está pasando? Vale. También quería... me llamó la atención el tema de la policía. Una cuestión a mencionar. Vamos a ver. Desde el principio, este equipo de Gobierno planteó una serie de supuestas o reales necesidades en el servicio de policía, en términos de personal, de medios, etcétera. En algunos momentos hemos demostrado, además, con datos, que más que se ampliaron determinados equipamientos y medios para la policía local durante la legislatura 2007-2011 no se había hecho, ¿no? Pero sí que habría que plantearse alguna cosa. Vamos a ver. Estamos aumentando el número de oficiales. Estamos planteando que se va a aumentar el número de oficiales. Ya tenemos tres nombrados a dedo, por cierto. Tenemos un 50% menos de multas, pues yo, de denuncias. Entonces, yo no sé si es que... un 50% porque usted ha empezado que había 2.200 y ahora 1.100 y pico de denuncias. Pues yo no sé si es que nos hemos vuelto todos buenos de repente, pues que sencillamente la policía local no está haciendo su faena, porque cabe planteárselo. Pero me extraña que todos nos hayamos vuelto tan buenos como para bajar un 50% las denuncias de policía local. Y, además, eso me gustaría saberlo a través de una memoria de actividades. Nunca jamás la policía local presenta una memoria de sus actividades al conjunto de los grupos políticos, que sepamos qué hace, qué deja de hacer, por qué lo hace, cuándo lo hace. En fin, yo sé, y eso lo he comentado en alguna ocasión, que la policía a diario presenta los correspondientes partes que presenta alcaldía, que es a quien tiene que reportar. Bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que al final del año, igual que se hacen turismo, igual que se hacen otras actividades, sepamos, ¿verdad? Esta es la faena que ha hecho la policía local. Esta es la faena que ha hecho, estas son las necesidades que nos llegamos a cubrir, por esto, por aquí y por otro, y por tanto derivamos una serie de necesidades en términos de espacios, de vehículos, de equipamientos, de perros o qué sé yo de qué. ¿Vale? Esa es la cuestión. Pero eso no se hace nada. Es decir, igual, e insisto, y de ahí me he ido con otra cuestión, igual que he comentado antes que hay servicios y equipamientos que se hacen desaparecer del imaginario colectivo, igualmente se implantan determinadas necesidades creadas en el imaginario colectivo. Y una de ellas es esta. Una de ellas es esta. Algo, por cierto, muy propio de los movimientos neoconservadores. El hacer ver que hay unas necesidades tremendas de seguridad ciudadana. Oiga, yo sigo yendo muy tranquilo por la calle la mayor parte de los días, creo que la mayoría de la gente. Y los datos tenemos los que tenemos, pero en comparación con el conjunto del Estado, no me van a decir que aquí tenemos un problema gravísimo de seguridad ciudadana como para tener que armarnos hasta los dientes. ¿Vale? Sí, 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 termino enseguida, termino enseguida, señor alcalde. Y, finalmente, me quedo también con otra cuestión, la del clima laboral, ¿no?, que ha comentado antes el portavoz del Partido Popular. Además de que, evidentemente, muchísimos de los datos que se han planteado de supuesta reducción en gastos de personal son muy discutibles. Es decir, fallece un trabajador y no se cubre la baja, con lo cual el servicio es reciente. No se cubren tampoco las bajas de personal, con lo cual el que hacía el trabajo de una persona ahora tiene que hacer el de dos. En fin, todo ese tipo de cosas. Se carga sobre las espaldas de la gente ese tipo de servicios. Pero, además, se están implantando dos cuestiones en el entorno, en el ambiente de la plantilla. Primero, el miedo. El miedo. O hacerse todo deprimativo. Usted lo dijo un día. O haya cuajes o hay despidos. Usted lo dijo públicamente. Entonces, se crea ese miedo. Y, en segundo lugar, la impunidad y la prepotencia por parte de algunos de los peores trabajadores de este ayuntamiento que haberlos salido, lamentablemente. Haberlos salido. Porque creen que están en el mejor de los mundos posibles. Eso está sucediendo. Y cuando no se pueden pagar, por ejemplo, las horas extra, pasan cosas. Por ejemplo, no se pueden pagar las horas extras. ¿Por qué? Porque el plan de ajuste que ustedes aprobaron dice que no se pueden hacer horas extras más que las de fiestas. Y que si no, no se pagarán. Como se han estado haciendo horas extras, y ahora no se pueden pagar, se termina diciendo que es que no nos las pagan en el resto de los grupos, no nos lo facilitan, no se aprueban. E incluso se deja que aparezcan por los vestuarios de la brigada municipal papelitos que culpan a PSOE para Izquierda Unidad sobre el hecho de que no se estén pagando las horas extras. Entonces, claro, esas cosas también hace falta saberlas. Porque, evidentemente, a ver si va a ser responsabilidad de tres pobres confedales de la oposición el hecho de que no se paguen unas horas extras, que no solamente en ese caso no se hubieran de haber hecho, sino que ustedes habían decidido en un plan de ajuste que no había que hacerlas. Pero luego se hace. En eso estamos. Les aseguro que este debate no sé si pasará de historia, pero esta legislatura, evidentemente, no. Insisto en lo que les he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gracia. Señor Esparrez, tiene la palabra. Sí, bueno. Vamos a ver, para finalizar, puntualizar dos cuestiones sobre el tema del servicio municipal de deportes. Manolo, yo aquí tengo el informe, que me imagino que son los mismos que tenéis vosotros, en el que indica claramente todos los años y todo el registro. Simplemente es por puntualizar el único dato, digamos, que se ha discutido sobre todos los datos que yo he plasmado en la intervención, que es algo que quería resaltar. En marzo del 2014, a fecha de hoy, hay que saber diferenciar de lo que son las titulaciones, o sea, los bonos emitidos y los beneficiarios, que al final siempre suman el total de lo que son los abonados. Entonces, el total de los abonados en este momento, a fecha de marzo del 2014, es de 4.580. Sí que es verdad, y tengo que reconocer que ha habido un descenso durante estos dos últimos años, pero bueno, al igual que en muchos sitios ha habido descensos por parte de abonados, tanto en gimnasios o polideportivos y en otros sitios. Pero vamos, la tendencia se frenó a finales de 2012 y hay una tendencia ya al alza en el último trimestre del 2013. Pero bueno, con respecto a lo que ha comentado Miguel Ángel del área de personal, del área de policía y demás, no sé, creo que ustedes o vosotros que estuvisteis en la legislatura anterior deberíais de tener más conocimiento de las áreas y haber profundizado más un poco en las áreas. Con respecto a la policía local, simplemente lo que hay que hacer es dotar, y eso es una plantilla, es un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, que hay que dotarlos de un nivel jerárquico interno para que la estructura funcione mejor. Y le aseguro que sé de lo que estoy hablando, o sea, simplemente lo que hay que hacer es colocar un responsable en cada uno de los turnos para que las actuaciones funcionen mejor. Y luego, con respecto al tema de las denuncias, la policía local en este momento está haciendo otras actuaciones que no son solo denuncias. Por lo tanto, eso es seguramente por uno de los motivos por los que habrá bajado y luego seguro también por la concienciación también de los ciudadanos de Alcañiz y que ahora la gente mira mucho más si aparca mal o se sube encima de la acera o todo ese tipo de cuestiones. En fin, bueno, para finalizar, sí que quería decir, señores concejales, los alcañizanos deben de saber que este equipo de Gobierno se siente y sigue plenamente comprometido con la tarea de recuperar económicamente al Ayuntamiento de Alcañiz y así paliar los efectos negativos que han sufrido en esta institución los últimos años. Y que todo el esfuerzo sirva para mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos. Creemos con firmeza que jamás se debió sobreestimar la capacidad de los recursos municipales para afrontar ciertos servicios, pero sí debemos utilizarla con mayor responsabilidad posible a la hora de prestar la mejor atención al ciudadano. Los ayuntamientos siempre han estado en una primera línea de cara al servicio al ciudadano y más ahora, cuando peor lo están pasando, actuando de forma contundente, con un mayor control y con una gestión sobre todas sus áreas y servicios. En el tramo final de esta legislatura, los alcañizanos pueden estar seguros de que nuestra prioridad absoluta seguirá siendo gestionar los recursos de manera que con el mínimo histórico de ingresos mantengamos el mayor número de servicios sin que ello suponga más esfuerzo y un sobrecoste para todos ellos. Desde el alcalde a los concejales que formamos el equipo de gobierno, estamos convencidos que esta difícil tarea sería mucho más fácil si contáramos con un mayor apoyo y sostén de todos los grupos municipales. De todos modos, queremos agradecer a los tres grupos de la oposición, lo mismo que ha comentado el alcalde, sus apoyos en materias puntuales que han servido para mejorar el buen funcionamiento de esta institución. De igual modo, esperando que sean sensibles de la situación, le rogamos que de aquí al final de legislatura, el ayuntamiento alcañiz como institución tenga la suficiente estabilidad para no andar más con más preocupaciones a los ciudadanos causadas por los enfrentamientos sin sentido que solo conducen a la inestabilidad política. Pensamos que es importante también señalar que, aunque las políticas de austeridad presupuestaria y saneamiento financiero continuarán, la parte más severa del ajuste ya está realizada. Los servicios básicos municipales de alcañiz funcionan y van a seguir funcionando en los próximos años con normalidad y una adecuada calidad. Desde el PP adquirimos un compromiso con los ciudadanos y la ciudad alcañiz que consistía en restablecer la estabilidad presupuestaria, la austeridad en el gasto público, la simplificación administrativa y la eficiencia en gestión de los servicios públicos. Tras dos años y medio, el equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de alcañiz podemos afirmar con firmeza que los objetivos se han cumplido. Aún así, no podemos estar satisfechos mientras haya ciudadanos de alcañiz que no pueden encontrar un empleo, mientras no paguemos hasta el último céntimo que debemos o recuperemos la confianza perdida de las instituciones. No podemos sentir que el trabajo está terminado hasta que todo esto esté solucionado. Es cierto que el modelo de ciudad que este equipo de gobierno trazó para la ciudad de alcañiz a principios de legislatura es real y está dando resultados. Los indicadores económicos empiezan a ser esperanzadores, cosa que a algunos no les agrada, pero para nosotros no es suficiente. Seguiremos trabajando en la misma dirección. Somos conscientes de que hemos tenido que tomar medidas que no queríamos. La herencia que hemos recibido no nos ha dejado otra opción. Sabemos de buena mano que hay quienes preferirían que este equipo de gobierno no hiciera nada o en infinidad de ocasiones nos tachan de inmovilistas, utilizando la demagogia a la que nos tienen acostumbrados. Pero esos parecen ignorar que seguir como estábamos no es posible, no está en nuestra mano ni en la suya evitar el cambio socioeconómico que se está produciendo en todas las administraciones de este país. Tenemos que continuar trabajando en el perfeccionamiento de un nuevo sistema de estabilidad económica para conseguir que junto a un funcionamiento eficaz y sostenible dé satisfacción a las demandas de todos los ciudadanos. Y debemos finalmente seguir creyendo que Alcañiz es una ciudad bien preparada, con buenas infraestructuras, con una razonable calidad de vida y con un atractivo suficiente para nuevas formas de turismo, servicios avanzados y de inversión. Nos ha tocado gobernar en la peor época, nos ha tocado recuperar poco a poco la actitud activa de una ciudad con visibilidad nacional e internacional. Un nuevo modelo de ciudad en la que se apuesta por la cultura, por los creadores, por los emprendedores, por los tecnológicos, por las nuevas culturas urbanas surgidas desde el imparable cambio social y económico provocado por el paradigma digital y que hace valer sus cualidades medioambientales de sostenibilidad y su calidad de vida. Nos corresponde tener claro, y lo tenemos, que el rumbo que debe seguir nuestra ciudad y nos corresponde movernos y avanzar en la dirección de lo que queremos ser. La ciudad de Alcañiz debe de mirar hacia adelante con realismo, pero sin resignación. Y bajo ningún concepto merece la vuelta a un pasado con recetas que ya fracasaron. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señores Párez. Ya para terminar, agradecer a todos los grupos las intervenciones. Tomaremos en consideración como equipo de Gobierno todas las críticas que han surgido en este debate. Evidentemente, intentaremos darles solución. Evidentemente, nos gustaría escuchar políticas, en parte aragonés, de acercamiento, de construcción de ciudad y menos de políticas destructivas que no nos pueden llegar a ningún buen punto. De todas formas, aceptamos las críticas de todos los grupos políticos. Las tomaremos en consideración gracias a todas las personas que han venido, a todos los medios de comunicación, ya que gracias a ellos este mensaje se puede transmitir al resto de ciudadanos. Se levanta la sesión.